Nuevo Motorola RAZR 40 Ultra. Encuéntralo en Motorola.cl Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en Melwich.cl Procec. Chalecos anticortes y de resistencia balística. Deja tu seguridad en manos de expertos. Euroglass. Láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas. ¿Necesitas un auto? Arriéndalo en simples pasos en la app de LoloCar o en LoloCar.cl Facturas sin pagas. Recupera tu dinero con cobranzaonline.com. Si no recuperas, no pagas. Agenda online. El arreglo de tu auto en autoexpertos.cl Estoy en Quiebra.cl. Libérate de tus deudas y haz borrón y cuenta nueva. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Centro oftalmológico Red Laser. La solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Reistoc.com. La cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en Reistoc.com. Mientras algunos te avisan de robos, en Te Observo los evitamos. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Automatiza tu proceso de cobranza con Doomin y recibe tu dinero a tiempo. www.doomin.com. PeopleWork. Somos la solución digital para la gestión de personas. Conversemos en peoplework.cl. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Presentan Sin Filtros. Previously and Sin Filtros. En eslogan y en simple. Si a los comunistas no les gusta, a mí me gusta. Súper simple. Yo voy por aprobar. Y de una vez por todas, que tengan que aprobar un texto que lleve la firma de Gabriel Boric y que se dejen de molestar por un buen rato y que este país pueda trabajar y construir para adelante. Así que yo aprobó. Tengo la impresión de que en noviembre, y podríamos hacer apuestas al respecto, creo que en noviembre todos van a estar de acuerdo. Creo que va a haber una comisión mixta y que se van a aproximar desde aquí hasta el 7 de noviembre las posiciones. Y vamos a terminar con una campaña del apruebo que incluya a Boric, a Cast, a todos los que le caen. El presidente en China, la bucena del gobierno, tomando el sol de la muralla china con hot pants, estornando el último grito de la moda, preocupada, por supuesto, de cuidar su candidatura presidencial. El lugar, el lugar de estar donde tiene que estar, dando explicaciones. Porque doña Camila de Ollejo, ¿cuándo aparece? Aparece para decir las cuantas cosas buenas. Las cuarenta horas. El presidente no está involucrado en aquellos hechos, pero están involucrados sus amigos. Y sus amigos nos le dijeron al presidente a tiempo lo que sabían. Y eso para mí es deslealtad. Y por eso, Crispi, debes irte, debes irte para tu casa, dignificar la política y dar un paso al lado, porque ya nos resiste más como nos resistió en su momento lo de Jackson. Lo que querían era solucionar el problema de las listas de espera, las pensiones, la educación, etc. No querían una constitución. Los embaucaron en una constitución. Y cuando vieron cómo la experiencia de vivir un gobierno como este, desastroso, llegaron y se opusieron en el plebiscito y rechazaron, que fue básicamente en contra del gobierno que sí hizo campaña. Atentos porque acá, en Sin Filtro, se va a dar sin duda esa disputa del artículo, letra por letra, para que nos interpretemos y podamos ver si votamos los ciudadanos a favor o en contra y esperamos contribuir a eso, como lo hemos hecho los últimos tres años, siendo el programa de política más influyente de Chile. Ya, pero usted no me respondió. Yo, hasta el momento, amiga, hay que hablar. Si usted habla con la verdad, Pancho Reu va a votar a favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtro. Un capítulo importante. Un capítulo donde vamos a ir abordando las temáticas del día. Tal vez la más importante es que se terminó de votar en el Consejo Constitucional todas las propuestas que venían y que habían emanado, ¿cierto?, del Consejo de Expertos. Todo eso en relación a la próxima Constitución. Y nosotros también estuvimos trabajando esta materia ayer en la noche, mientras usted veía nuestro programa, ya sea por el computador, el teléfono. Bueno, le preguntamos a la gente y le invitamos a votar si estaba a favor de la opción, a favor de la favor, estaba por el a favor o estaba por el en contra del plebiscito del 17 de diciembre próximo y votaron más de 10.000 personas. Hoy día nos gustaría llegar a las 15.000. Planteamos exactamente la misma pregunta para que usted comience a participar también y forma parte de esta encuesta en vivo. Bueno, vamos a entregar también los resultados de lo que fue la encuesta que se hizo ayer en vivo y en directo ahí mientras usted estaba viendo nuestro programa. Pero antes voy a presentar a nuestro equipo. Quien nos acompaña, fundador, parte del prólogo, como digo yo, del programa Sin Filtros, abogado, don Francisco Pancho Orrego. Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, ¿tú cómo estás? La respuesta, la respuesta sincera es mal, preocupado también. Yo llevo tres años en Sin Filtros. Efectivamente soy de los fundadores del programa, junto a Gabriel y varios amigos más que estuvimos desde la temporada número uno, la temporada progre, como le decían algunos. Y yo soy bien leal con la producción del programa y con la gente que ha construido este programa. Y no sé si lo que voy a decir a continuación debería decirlo al aire y les pido disculpas, muchachos, si es que estoy hablando más de lo que debería hablar y si no me corresponde a mí decirlo. Pero yo siento que tengo una pequeña responsabilidad no solamente con el programa, sino que también con la comunidad de Sin Filtros. Con las personas que hacen posible este programa, que han transformado este programa en el programa más visto de la televisión chilena de política. Hablando de política de lunes a jueves, es una cuestión brutal. El resto de los programas políticos con suerte una vez a la semana y bajísimo rating. Entonces yo siento que tengo la responsabilidad con ese público, con la gente que está ahora en el chat preguntando qué le pasa a Pancho. Y hoy día recibí una llamada de producción en la mañana. Y de verdad les pido disculpas, muchachos, si no puedo decirlo hasta al aire, pero creo que tengo la responsabilidad de decirlo. Y Sin Filtros para. Paramos. Esa fue la noticia que se me entregó hoy día en la mañana. Llegamos hasta el día de hoy. Y le quiero mandar un tremendo saludo a la gente que nos ha visto todo este tiempo. No tengo más antecedentes que eso. No tengo mayores noticias de ello. Simplemente paramos. Me complica porque vamos a enfrentar una campaña electoral probablemente de las más importantes que ha vivido este país en los últimos 40 años. Dijimos lo mismo el 4 de septiembre, pero parece que todas las últimas elecciones siempre son las más importantes. Yo esperaba que se diera un debate rico, enriquecedor, con altura de mira. No un debate de aluatria. Ajá, un debate de verdad con altura de mira. En Sin Filtros. Y con la noticia que nos estamos recibiendo, de que paramos, al parecer, todo no va a poder ser posible. Les pido disculpas, muchachos, de la producción, por dar esta noticia al aire. Si me quieren sacar del programa, decisión de ustedes. Pero como paramos, creo que no hay mucho que darle vuelta. Y siento que tenía la responsabilidad con la gente que ha seguido a Sin Filtros durante los últimos 3 años de comunicar esta noticia. Por eso estoy complicado el día de hoy, Bárbara. Como es el último programa, vamos a dejar las patitas en la calle, vamos a dejar los zapatitos en la cancha de fútbol, les vamos a meter con todo. Y dando vuelta a la página rápidamente, metámonos en política, que es lo que corresponde, hablar del debate constitucional, meternos en la política contingente. No puedo dejar pasar lo que fue la entrevista el fin de semana del presidente de Convergencia Social, un destacado académico, un destacado abogado. Él dice que es abogado. Yo le pido a la producción. ¿Podrían chequearme si Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, es abogado, está en la base de datos de abogado del Poder Judicial, porque le dice que lo es? Parece que no lo es. Revisemos, por favor, si me pueden pasar el dato. Y este fin de semana en el Mercurio se sacó una entrevista brutal. Dice que la constitución que está redactando el Consejo Constitucional es la constitución fanática y soberbia. Y yo dije, mira, Dieguito, se está definiendo a sí mismo, está definiendo el Frente Amplio. Y me fui al diccionario de la RAE, de la RAE de la Academia de la Lengua Española, a ver lo que significaba soberbio y fanático. Y me llevé una sorpresita, la verdad no me la llevé. Soberbio, que se cree superior a los que lo rodean. Y se me vino a la mente Giorgio Jackson, nuestra escala de valores dista mucho de las generaciones anteriores. O un Gonzalo Ginter, que decía que el presidente de la República era un líder espiritual. O Carlos Rejola, que decía que el presidente no se daba cuenta del liderazgo internacional que tenía. O el mismo Diego Ibáñez, que decía que el Estado neoliberal no estaba preparado para que ellos pudieran administrar. Cara dura, Dieguito. Fanático, que defiende una creencia, una opinión con pasión exagerada. Bueno, es lo que hacemos básicamente todos los políticos. Defender con mucha pasión la idea. Que ustedes sean anonéxicos en la idea, no es problema nuestro, que el problema de ustedes deberían estar realizando un poquito más de doctrina y sin duda definir su ideología. Ideología, porque ustedes no tienen doctrina. Oye, y lo que me llama la atención es que ellos tilden de fanática y soberbia la constitución que se está redactando ahora y estos muchachos son tan cara de nalga, tan cara de raja, que desconocen lo que hicieron ellos en el proceso anterior, donde el Frente Amplio era la mayoría, junto al Partido Socialista. Ustedes lideraron la convención constitucional. Ustedes pusieron los temas sobre la mesa. Entonces, escuchar a Dieguito Ibáñez decir que esta constitución es fanática y soberbia. Dieguito, recordatorio de memoria, parece que la memoria es muy buena. División de Chile en 11 naciones distintas, más la nación chilena. Eliminación del Poder Judicial y establecimiento de sistemas plurales de justicia. Ni siquiera ellos sabían definir lo que era un sistema plural de justicia. Ni siquiera ATEA sabía cuál era la ley. Eliminación del Estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público, para que los delincuentes hicieran y deshacieran en las calles de Chile. Eliminación de Carabineros y la policía de investigaciones del texto constitucional en su regulación orgánica. Y solamente se regulaba para establecer una acusación constitucional en contra del general director de Carabineros y el director general de la PDI. Eliminación del Senado. No quisieron poner una defensoría de las víctimas. Sacaron el tema de terrorismo. En materia de derechos sociales, en educación, sacaron el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Establecieron un plan único educativo a nivel constitucional. Fijaron los principios y valores. Cuestión que ninguna constitución en el mundo realizaba. Panchito, entendimos ya. Pensiones. Es que era muy larga el texto anterior de la maximalista. Voy a matar hasta mañana. No, yo podría tirarme el programa completo. Y una temporada entera criticando ese mamarracho. Sin duda. No había propiedad de los ahorros presionales. No había heredabilidad. No había libertad de elección. En sistema de salud no se garantizaba la libertad de prestadores. En materia de vivienda no se establecía el derecho a la vivienda preferentemente propia. Escuchatria, preferentemente propia. Para que no ande mintiendo en redes sociales. Esa era la constitución del frente amplio. Esa era la constitución de los sectores más radicales, revolucionarios y refundacionales de este país. Eso no es lo que querían para Chile. Esa es la verdad de la izquierda radical chilena. Eso es fanatismo, muchachos. ¿Qué nos dicen desde este sector? Porque presentamos también a nuestro próximo jugador, Dauno Totoro, licenciado en Historia. Y además dirigente del partido de los trabajadores revolucionarios. ¿Tiene planificado algo usted, Dauno, para mañana, 18 de octubre? La conmemoración de los cuatro años. Estamos viendo ahí las convocatorias que hay y los debates que están planteados también. Porque creo que evidentemente a cuatro años surgen muchos debates, muchas discusiones. Bueno, primero que todo, impactado, sorprendido por la noticia que da Francisco Rego acá. Y bueno, si es que este es el último programa, hay que ir con todo, evidentemente. Y relacionado precisamente con el tema de los cuatro años, 18 de octubre, yo creo que es muy relevante señalar que en Chile todavía existe prisión política de la revuelta. El día lunes fue condenado Nicolás Piña, estudiante, trabajador de la educación, titulado ingeniero, en un juicio donde el gobierno de Gabriel Boric mantuvo y se plegó a todo lo que la fiscalía pide y pedía, incluida la exigencia de prisión preventiva que en su momento el tribunal no acogió. Y aquí hay que ser muy claro, es un juicio absolutamente irregular, donde solo se consideraron testimonios de la policía. Un juicio ilegal porque han sido testimonios de decenas de agentes intramarcha que actuaron al margen de la ley, sin orden judicial, en una detención tremendamente violenta en contra de Nicolás y de su madre, donde no se consideraron las pruebas de la defensa, no se consideraron las evidentes vulneraciones a los derechos de Nicolás, no se consideraron los peritajes que arrojaron la no existencia de hidrocarburo, no se consideraron la contradicción entre los relatos de los propios testigos de la policía intramarcha que actuaron al margen de la ley, repito, y no se consideraron la contradicción entre los elementos que portaba Nicolás y los que presentaron como prueba. Entonces, claramente ha sido condenado por protestar, por ser parte de movilizaciones masivas que pedían una transformación profunda en este país. Esta es una lucha judicial que va a seguir adelante, no se cierra aquí, y yo creo que es claro que cualquier persona que se diga mínimamente democrática y que conozca un poco cómo se ha desarrollado este juicio, claramente plantearía al menos sus preocupaciones. Han sido cientos de organizaciones, y con esto cierro, cientos de organizaciones, de activistas, de distintos dirigentes que han firmado una declaración en apoyo a Nicolás Piña, y yo aquí quiero reafirmarlo, Nicolás Piña es inocente, anulación de este juicio ilegal, libertad para el Nico Piña y todos los presos de la revuelta. Dauno, ¿pero para usted hay algún responsable de los que fueron detenidos en el contexto de las manifestaciones del 18 de octubre? ¿Cómo? ¿En qué sentido? O sea, lo que aquí hubo claramente fue una operación judicial. ¿Pero hay gente que le va a pagar penalmente con cárcel de acuerdo a su mirada por los destrozos, por los disturbios, por todo? No, yo creo que hay gente que tiene que pagar judicialmente, partiendo por Ricardo Yañez, pasando por Sebastián Piñera, incluyendo a Gonzalo Blumen, a los responsables políticos y materiales de la represión que mutilaron, que torturaron, que asesinaron y que hasta el día de hoy están en impunidad, porque este gobierno en muchos aspectos, y especialmente en materia judicial y de derecho humano, ha mantenido un hilo de continuidad con la política de Piñera. ¿Usted celebra mañana o no celebra? No sé si se trata de celebrar, sí de conmemorar, sí de sacar las lecciones para el presente, de ver, bueno, qué hay que hacer para que la próxima vez que volvamos a salir a la calle, que es necesario que nos organicemos, no desvíen esa fuerza de la movilización y podamos hacer transformaciones profundas, porque hemos visto que un proceso constitucional como este y el anterior sirve para conquistar esos anhelos que se plantearon en la calle en ese periodo. Gracias, Dauno, qué pena que mañana no vamos a poder estar celebrando o conmemorando o recordando lo que fue el estallido social. Abogado, vicepresidente del Partido Demócratas, la bomba humana, don Gabriel Alenpart. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Bárbara. La verdad es que me entero hace escasos minutos de esta noticia. Tenemos que apagar sin filtro. Me imagino que alhorar algunos que celebren esta noche. Recibo la noticia con impacto, con estupor y con mucha pena. En los últimos tres años, este ha sido el programa de debate político más exitoso que ha tenido la televisión chilena. Lo prueba en esta última temporada 11 millones de reproducciones en YouTube al mes de cada uno de nuestros programas. Por lo tanto, creo que si hay algún programa donde hemos podido debatir con absoluta libertad, todos los que tenemos posiciones distintas, nunca se nos ha dicho lo que tenemos que decir aquí. Y ustedes nos conocen. Cuando se cierra un medio de comunicación, cuando se apaga y se baja la cortina, se daña la democracia. Y creo que este ha sido un espacio democrático de debate con los amigos que tenemos acá. Siempre con respeto y yo espero que podamos seguir adelante. Este programa fue clave para poder explicar en el proceso anterior lo que vivimos, el desafío que teníamos como país y el desafío que tenemos en diciembre respecto del nuevo texto constitucional y de los problemas que tenemos en el día a día. Por eso miles de personas lo ven, uno recibe ese cariño en la calle y yo quiero para ello mandarles un saludo, decirles que me da muchísima pena este momento, que lo recibo con tristeza y con estupor. Y no quiero dejar pasar las palabras de Dauno respecto del 18 de octubre. Yo quisiera preguntarle a la gente mirándolas a la cara en su casa. El 18 de octubre significó una inflexión en el uso de la violencia como método de acción política. Y acabamos de escuchar a Dauno. Dauno no reconoce ningún tipo de responsabilidad en ninguna persona que no sea el gobierno, que haya sido carabinero y resulta que aquellos que salieron a destruir a vista y paciencia de todos los chilenos, que destruyeron el patrimonio, que destruyeron a los pequeños comerciantes, que echaron a perder negocio, no tienen ninguna responsabilidad. Además, recordemos que en enero este gobierno los indultó. Pero además de eso, quiero preguntarle a la gente si en estos cuatro años este país ha mejorado en algo. Si este país ha mejorado y ha llegado a la famosa dignidad que tanto nos prometieron. Si ha mejorado en materia de delincuencia, con una tasa de homicidios que aumenta día a día. Si ha mejorado en materia de migración, donde se descontrola día a día. Si ha mejorado en materia de crecimiento, de empleo y de mejoras concretas para usted, señora y señor, en su casa. Quiero que se pregunten si cuatro años después estamos mejor. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse mañana. Quiero preguntarle si ustedes consideran que hemos recuperado los espacios públicos después de que los espacios públicos fueron destruidos en este país. Yo creo que los únicos que han tenido mayor dignidad en este país son gente como Miguel Crispi. Y a ti te voy a hablar, Miguel Crispi. No puedo dejar pasar lo que hizo el ministro de Justicia, Luis Cordero, un acto absoluta y completamente irregular. Él tiene una función elemental en el nombramiento de jueces de la República. Él no es el abogado del gobierno. No, señor. No, señor Cordero. Usted es un administrativista y sabe perfectamente que la presidencia de la República, según el artículo séptimo del Estatuto Administrativo, solo tiene un tratamiento distinto en materia de contratación. Pero hace muchísimo tiempo, la doctrina y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la doctrina administrativa, señalan que donde hay fondos públicos, los empleados públicos, incluso aquellos que están contratados a honorarios, tienen un deber de transparencia, de prioridad y rendición de cuentas. Por lo tanto, yo le pregunto, señor Crispi, ¿qué esconde usted que no puede ir, como la mayoría de los chilenos, a declarar donde tiene que declarar? Usted tiene un deber de rendición pública, y se lo dijo ayer el Contralor General de la República, con la Cámara de Diputados. Que le guste o no, es el órgano constitucional y democráticamente electo para fiscalizar al gobierno. Y usted está escondiendo algo. Y el gobierno está escondiendo algo. Y yo pregunté aquí la semana pasada, ¿de dónde sale la plata de su defensa? ¿De gastos reservados, me pregunto? ¿Habrá que entonces reparar y no aceptar y no aprobar la partida de la Presidencia de la República respecto a los gastos reservados? ¿Habrá que no aprobar el presupuesto de la Presidencia de la República si usted no va a declarar? Señor Crispi, yo lo conmino. A lo mismo que lo combinaba el senador Espinosa. A lo mismo que lo combinaba el diputado Raúl Soto del PPD. A lo mismo que lo combinaba la semana pasada el diputado Marco Islavaca del PS. El oficialismo no puede salir a respaldar un acto de corrupción. Es un acto de corrupción no dar la cara. No dar la cara frente a quienes tienes que darle la cara. Mire, señor Crispi, si usted se cree un príncipe, si usted cree que estamos en el medioevo, si usted cree que por heredar el mismo cargo que tuvo su madre en los gobiernos de la concertación, esto es, subsecretario de Desarrollo Regional, momento en el que usted firmó lo que firmó y por lo que se le está pidiendo rendición de cuenta, si usted cree que heredando los cargos usted se convirtió en un príncipe, se equivoca. Esto es una democracia. Y si usted, como jefe de asesor de la presidencia de la República, no lo sabe, estamos frente a un acto gravísimo. Lo conmino a que renuncie. Y a ti, Paredes, aunque nos apaguemos, voy a seguir pidiendo tu renuncia. ¿Qué va a pasar con el señor Paredes? Va a dejar de recibir conminaciones, como dice don Gabriel Alenparte. Me cruzo siempre elegante, abogado, experto en temas indígenas, también en temas del mundo, cierto, laboral. ¿Cómo me dicen de la política? El Maverick de la política. El poeta. Don Gustavo Lorca, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Bárbara. Bueno, es la primera vez que estamos juntos y parece que va a ser la última, al menos en este espacio de Sin Filtro. La verdad que yo también me desayuno con la noticia, es una pena. Pero también cuando uno lo mira en contexto y mira los crímenes de guerra que se están ocurriendo en la Franja de Gaza, la verdad de las cosas que este programa siga o no siga, la verdad de las cosas que en términos globales deja de tener la importancia que uno le puede dar localmente, en términos de que efectivamente se pierde un espacio político en donde efectivamente se discute sin filcho, sin pautas, sin espacios protegidos, donde hay muchas autoridades y diputados incluso que no vienen justamente porque no les gusta quedar expuestos en un espacio en que efectivamente se debate y a veces se sacan los chapitos sucios al sol, justamente para que la gente los conozca. Y en ese sentido hay muchos que no quieren venir a dar explicaciones, nunca quisieron venir a dar explicaciones de sus actos, de sus dichos, y la verdad las cosas que eso es una pena que se pierda un espacio como este. Ojalá que en el futuro... ¿Quieres dar nombres ya que es el último programa? No, 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 no quiero dar nombres, pero todo el mundo sabe que la gente de mi sector es un poco reace a veces a venir a este programa, yo soy de los pocos que viene y la verdad que es una pena que se pierda este espacio. Ahora, también es cierto que se puede transformar y quizás vuelva de otra manera, no lo sé, y ojalá y eventualmente podría volver el mismo programa, tampoco lo sé. Sin embargo, lo que hoy día yo quería señalar, dado que mañana el 18 de octubre se conmemora un aniversario o un año más de su ocurrencia, señalar que el estallido social y el 18 de octubre y todo el proceso que eso generó, tiene como cifras finales, a mi juicio, que son para mí las más relevantes, más de 8.500 denuncias por violación a los derechos humanos de las fuerzas policiales en el contexto del estallido. Y también es importante decir que de lo que se señalaba respecto del cierre de la quema del metro y de toda esta especie de confabulación que había existido casi internacional respecto de este proceso, decir que hubo solo 14 detenidos y procesados y me parece que condenados por el incendio del metro y no se comprobó ningún tipo de operación orquestada desde el exterior ni nada que se le parezca a esto, al menos en términos oficiales. Yo no tengo por qué no creerle a la Fiscalía respecto a este tema y tampoco tengo por qué no creerle al reportaje de CIPER Chile al respecto. Y por último, señalar que, dado que este es el último programa, quería señalar, dar mis agradecimientos al programa por haberme invitado, pero además no quiero dejar pasar algo que yo dije en el último programa que estuve. Yo hice una pequeña denuncia respecto de los sobrecostos en materia de costo de personal de CODELCO. Señalar que ese costo, y no alcancé a mostrar la última slide que había traído ese día preparada, pero anualmente eso significa un sobrecosto de más de 90.000 millones si uno lo extrapolara como ejemplo a toda la dotación de CODELCO. Y si uno calcula, yo tengo el dato desde el año 2015 hasta ahora, estamos hablando de casi 8 años, o sea, 9 por 8 es 72, más de 720.000 millones eventualmente de sobrecosto que no sabemos dónde van. Y en ese sentido me encantaría haber escuchado a alguna autoridad de CODELCO y eventualmente a su nuevo presidente ejecutivo decir algo. Por lo tanto, me encantaría que siendo este último programa, alguna autoridad se pronuncie al respecto sobre los sobrecostos de personal o en el costo de los trabajadores asociados a la declaración de impuestos que oficialmente CODELCO hace año a año y se las manda a cada uno de sus trabajadores. El fenómeno que yo denuncié en el último programa en que estuve, la verdad las cosas que, según la información que se me ha entregado, se sigue manteniendo al día de hoy. Por supuesto que los trabajadores tienen susto y miedo de exponer por la pérdida de sus trabajos y me encantaría que las autoridades, el Ministerio Público, el Ministro de Minería, hicieran algo, dijeran algo al respecto. Por último, para aclararle esto a la población y decir si esto es cierto o no es cierto, si es un fenómeno casual o no. Muchas gracias. No vamos a poder seguir analizando el caso CODELCO, pero ella es la Queen. Ah, regresó, ayer estuvo, se manifestó, dijo incluso cuál iba a ser su voto. Es periodista, historiadora, filósofa, las tiene todo. Doña Magdalena Mérvila, muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Barbarita? ¿Cómo están todos al frente y aquí en mi panel? La verdad es que alcancé a volver. Así como que vine y, no sé, estoy de paté. Realmente paté. No sé que me parece tan increíble que en esta recta final no hay estar sin filtro. Encuentro que es realmente una pérdida porque un espacio como este, por primera vez a nivel país, donde cuatro y cuatro podíamos conversar de distintos temas porque tendríamos algo claro. Claro, en la televisión abierta siempre fueron uno contra todo o todos contra ninguno, pero la verdad es que la libertad de expresión en este país está absolutamente coartada. Entonces, es una pérdida, una pena. También me enteré aquí, como diríamos, no por la prensa, sino que aquí mismo, como todos los que estamos hoy día aquí. Y bueno, bueno, en fin, así van las cosas. Ahora, con respecto al 18 de octubre de mañana, yo me sumo a lo que dice Gabriel. ¿Estamos mejor? ¿Estamos mejor? La verdad es que todo el agua y todo lo que ha pasado, porque yo soy historiadora, es importante mirar hacia atrás y mirar incluso más atrás. Mirar en la historia, mirar lo que ha pasado en los distintos lugares para poder sopesar y comprender. No, no estamos mejor. Fue la gente, fue la masa. No, fueron los ideólogos y lo dejaron por escrito. En una constitución que sí, fue soberbia. Y sí, fue fanática. Y que la verdad es que aquí estamos. Seguimos en la misma cantinga. Y este país, mientras tanto, veamos lo importante. No solo no crece. Este país decrece. Nadie en su casa está mejor. La verdad es que la preocupación por los empleos, porque habría que ser absolutamente imbécil para poner un peso en este país. Obvio que hay que ser imbécil. No tienes ninguna certeza jurídica. Por lo tanto, yo espero que podamos salir de este loop de una vez por todas por el bien de todas las personas que habitan este maravilloso país. Pero que, muy confundido, la verdad es que se ha dado vuelta en círculos y estamos como en Wonderland, corriendo sin ningún sentido. Así que, ojalá que esto se resuelva. Qué pena que sin filtro no va a poder poner mesura y, de alguna manera, por lo menos, ayudar a construir opinión, porque la opinión se la hacen ustedes, escuchando a las distintas versiones. Gracias, Magdalena. También es parte de las mujeres estables de este programa. Es aquí donde ella ha sacado chispa a muchos también del sector del gobierno. Querida por todos, defendida en momentos puntuales, es ex presidenta del PPD, con nosotros, Pasuales. Hola, Bárbara. Hola a todos. Bueno, también sorprendida. Algo de pena, por supuesto. Esta ha sido mi casa durante mucho tiempo ya, no sé, dos años, año y medio que estoy con usted y ha sido grandioso. Siento que hemos contribuido al país, a la discusión política y hemos llevado las políticas públicas al sentido común, algo que muchas veces a los políticos nos cuesta o le cuesta a cierta élite hablar esto desde el sentido común, desde la vivencia de la calle. Entonces, con todas nuestras diferencias, se han mantenido el respeto, jamás hemos sido pauteados, cada uno pudo hacer siempre, digamos, su speech. Pero además, en lo personal, yo siento que crucé muchas líneas, siento que mi capacidad política, por supuesto, creció, pero además me siento muy orgullosa de las decisiones que he tomado estando en este programa. Primero, fui la primera vicepresidenta de un partido político que se declaró disidente de un gobierno, siendo parte del gobierno, producto de que estaban haciendo mal las cosas y cómo se están gastando la plata y todo lo que vi. No me gustaba y tuve los cojones de decir, ¿saben qué? Yo de aquí no soy. Pero eso no me hacía, no es el centro izquierda. Tuve, tuve, me fui de un partido político, renuncié a un partido político, producto de que tampoco me gustaba, como estábamos haciendo política desde adentro del partido, no estábamos defendiendo la idea, en fin. Siento que estando acá he vivido yo también una metamorfosis bien interesante en mi vida, en lo personal, en lo humano y en lo político. Y con todo el equipo, acá detrás de cámara, maquillaje, tras faxbalinas, nosotros hemos construido relaciones humanas. Esto no solo es política, fuera de cámara hay unas relaciones humanas y eso se agradece encontrar en espacios de trabajo, en espacios de discusión. Yo no trabajo acá, pero aquí hay mucha gente que trabaja, gente que vive de este programa, hay gente que es como yo. 42 personas forman parte del equipo. 42 personas que son como yo, que son como la gente que está en su casa, gente a la que valoro mucho y que quiero quedarme con esa relación humana para la vida. Sin duda nos vamos a seguir viendo en lo político, vamos a estar, ya nos conocemos, pero sin duda aquí hay un tema humano que es potente. Así como nosotros nos enteramos hace poco, imagínense la gente que queda sin trabajo. Esto hay un tema ahí que es duro y decirle a todos los que están acá que estoy muy orgullosa de haber estado compartiendo con ustedes el humano, fuera de cámara. Y antes de que nos vamos, quiero pegar la última ayudadita a los profesores de la comuna de Tiltil. La comuna de Tiltil tiene más de 2.000 alumnos sin clases y nadie habla de eso. ¿Cerraron cuántos? ¿7, 8 colegios? 9. 9 colegios. 9 colegios. Profesores que durante este año 4 veces no han tenido para pagarles el sueldo. Tenemos nuestros profesores de esa comuna totalmente invisibilizados. Un ministro de educación que no lo vemos en ninguna parte. No hay soluciones y la solución nunca puede ser negarle la educación a 2.000 niños y negarle el derecho al trabajo a todos esos docentes que hoy día no saben si esto sigue o no sigue. No pagarles el sueldo también. No pagarles el derecho a recibir una remuneración. Puede haber distintos problemas. Aquí hay muchos problemas en la comuna de Tiltil. Pero cerrar los colegios es una barbaridad. Niños que estudian en condiciones muy precarias, con problemas de agua, pero monstruosos. No hay agua, no hay camiones aljibe. A veces los niños les suspenden la clase porque no tienen agua, porque el camión aljibe nunca fue. Hay unas condiciones precarias. Los profesores se han movilizado, los apoderados están desesperados porque hay un tema de alimentación que tampoco se está cumpliendo. Entonces yo, y no veo esto en ninguna parte. Tenía que decirlo acá, los profesores me han hablado. No sé dónde están los parlamentarios de esa zona, no sé dónde está el alcalde, no veo nada en televisión. Y los profesores se han movilizado, han cortado las carreteras las últimas semanas. Creo que ayer les hicieron el depósito de algo, digamos, de dinero para poder pagarles. Pero los depósitos también, muchos están siendo embargados por la cantidad de deuda que tiene la corporación municipal. Entonces, decirle a la gente de Montenegro, a la gente de Yayaya, a toda la gente que el Fundo de la Estrella, hay gente ahí que Montenegro, Polpaico, la escuela de Polpaico, hay muchas escuelas chiquitas que en realidad requieren esta ayuda y requerían de que yo hoy día dijera, señores, pongámonos las pilas y no veo al ministro de Educación, veo al presidente en China, que la verdad es que lo que menos me importa ver al presidente en China, ya que tengo 2.000 niños sin clase. O sea, hablemos de que no hay 2.000 niños que no van a almorzar al colegio. O sea, hay situaciones muy precarias, muy precarias. Qué bueno que digas y recuerdes a la ciudadanía lo que está viviendo la gente, las familias, las mujeres, esas madres, que tal vez tampoco pueden salir a trabajar porque no tienen quien cuide a los niños durante el día. Así que gracias Paz por recordar esa situación. Cariños a la gente de Tiltil. Y bueno, es conocido por su mapa, tremendos mapas. Tal vez lo más buscado ahí en las redes sociales, un gran aporte, tanto en Indultados el día domingo como en la semana aquí también en Sin Filtro. Un gran jugador, es urbanista, es arquitecto. Don Iván Poduje, muy buenas noches. Buenas noches, Bárbara. Yo creo que, bueno, también estoy impactado, pero tengo la confianza de que el equipo lo va a dar vuelta y que con el apoyo de la gente, que haga saber, me imagino hoy día va a quedar muy impactada por la noticia, el equipo va a volver a estar en el aire y yo tengo la confianza de que eso va a hacer. Ojalá. Respecto a los datos, mañana es un día trágico para Chile. Los únicos que han ganado con el estallido fueron el gobierno, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, que hoy día andan con autos con chofer, ganan sueldos millonarios. Pero el resto de Chile está en la siguiente condición. Los campamentos del 2018 al 2022 aumentaron un 192%. Las personas que viven bajo barrios afectados por el narcotráfico, un 153%. La migración descontrolada, un 121%. La extensión territorial del terrorismo en la macrozona sur, un 100%. De 267 a 530 kilómetros. El déficit de vivienda aumentó un 55%. Hoy día tenemos 800 familias sin vivienda. Los homicidios aumentaron un 46%. El desempleo, un 29%. Y quizás eso explica por qué la evaluación del estallido, según criterias, la negativa pasó de un 35% a un 55%. Tenemos 35.000 alumnos fuera del sistema escolar. Tenemos la tasa de victimización más alta en la historia para Ciudadana. 900 monumentos destruidos. 12.000 pymes saqueadas. Y quisiera decirle a señor Totoro que Piña está preso y condenado a 10 años por tratar de quemar vivos a carabineros en un carro. Y eso lo determinó la justicia. Yo sé que al señor Totoro no le gusta la justicia, no cree en el Estado de Derecho porque él valida, valida, valida. Déjeme terminar. Usted valida las acciones violentas. Pero quiere decir que lo condenaron a un tribunal independiente, que es como en Chile funciona la justicia, y Piña está condenado a 10 años. Y quiere decir que la sacó barata. Porque la verdad de quemar dos carabineros vivos dentro de un carro es para que le den 40 años. Así que espero que se seque en la cárcel. Y lo último que quiero decirle a todos estos señores que están hoy día, incluyendo Cataldo, diciendo que el país está mejor, es que como te lo dije en todos los indicadores, está el país mucho peor después del estallido. Mucho peor. Y esta es una cifra negra que tenemos que dar vuelta con políticas públicas, y con una acción concreta de los políticos para resolver estos problemas y no los problemas que lo preocupan ustedes. Muchas gracias, Iván. El hombre de los pañuelos. Hoy día eso sí no trajo ninguno. No lo sé. Ah, es el Lenin de la política. Es consejero de la CUT. Con nosotros, Carlos Insulta, del Partido Comunista. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Sorprendido por la noticia. Porque hace calor. Cuando empieza a hacer calor, me voy, saco un poquito del abrigo. ¿Estás sorprendido también? Sí, por la noticia. Estamos todos sorprendidos. Y me siento discriminado porque a mí nadie me llamó para contarme. Así que, pero han tenido la amabilidad aquí de darnos la noticia a nuestros panelistas. Parece que al único que le llegó el llamado fue para allá. No, como si a la parte también le contaron. Yo quiero partir hoy día saludando a la comunidad palestina de nuestro país que ha hecho una tremenda demostración de solidaridad este fin de semana con el pueblo palestino y la situación que está viviendo hoy día de ataque, de vulneración de derechos y de crímenes de guerra en esta ofensiva de Israel respecto de Gaza. La situación es dramática. Todos los organismos internacionales han dado cuenta de que la agresión y el castigo colectivo que se está imponiendo sobre Gaza en la operación que Israel está realizando, efectivamente dando cuenta de un ataque a Hamas, pero en que no discrimina respecto a la población civil. Hoy la noticia es que en un bombardeo, en un hospital, han muerto 500 palestinos, lo que suma ya, y le lleva la cifra, a más de 3.000 muertos en los nueve días que lleva la guerra, más de 10.000 heridos, la mayor parte de ellos mujeres, niños y civiles, y una población atrapada, sin ninguna salida, en que efectivamente Egipto no abre las fronteras, pero en que además la población palestina no quiere salir de Gaza, porque la experiencia histórica que tienen los refugiados palestinos, que siguen siendo millones fuera de sus fronteras, es que cuando se retiran de su territorio no pueden volver. Yo quiero decir efectivamente que a mí me parece que esta es una situación de un drama de tal magnitud que la comunidad internacional debe reaccionar. Yo creo que efectivamente el respaldar a Israel respecto de las agresiones que ha sufrido su pueblo y los 1.400 muertos es correcto, pero eso no puede dar carta blanca a la situación de genocidio que hoy día se está perpetrando respecto del pueblo palestino, y ese es el punto que hoy día a mí me parece que es focal, teniendo en cuenta además que son 75 años de ocupación ilegal. Y solo para terminar, porque lo había mencionado en el programa anterior que me corresponde venir, mis compañeros y compañeras de impuestos internos siguen en pano nacional, así que un gran saludo para ellos y un llamado al Ministerio de Hacienda y a la Dirección del Servicio para que resuelvan un conflicto que ya se arrastra por más de una semana y que va a seguir adelante mientras no se cumplan los compromisos adquiridos en una materia tan relevante para el país como el fortalecimiento de la Administración Tributaria y particularmente del Servicio Fiscalizador por Excelencia, que es el Servicio de Impuestos Internos de Chile. Muchas gracias, Carlos. Vamos a arrancar, les parece, pero les había prometido que íbamos a compartir con ustedes los resultados de la encuesta que se hizo ayer. Sí, absolutamente online, en el chat. Sin filtros preguntaba. Votaron 10.310 personas. Vas a votar a favor de la propuesta, ¿cierto? El 17 de diciembre un 78% dijo que a favor y un 22% dijo que era en contra. Hoy día también estamos realizando, ya lo sabe, lo está viendo ahí si es que nos ve a través de Internet, de YouTube, estamos realizando exactamente la misma pregunta. Ojalá que lleguemos a las 15.000 personas respondiendo o más o 20.000 para ir entregando día a día. Nos habría encantado, pero por lo menos hasta hoy día. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué opina el público de Sin Filtro del próximo proceso que vamos a tener que decidir el 17 de diciembre? ¿Qué dice el Contralor? Cambiemos de imágenes, Euge, por favor. Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas en el sentido que acabo de expresar. Es decir, dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones. Eso independientemente de la denominación que tenga su cargo. Esa es la regla general y eso es lo que nosotros estimamos. Hay distintos mecanismos de control. Uno de esos mecanismos de control en un Estado democrático es efectivamente una comisión especial investigadora que además tiene legitimación democrática, que es una legitimación que ni el Contralor ni que otros funcionarios tienen. Nosotros como Contraloría y tal como se ha señalado acá, hemos recibido ya varias presentaciones tanto de la propia comisión como de otros parlamentarios a propósito de cuál es la situación que tiene el jefe de la asesoría de la presidencia, lo que comúnmente se denomina como el jefe de segundo piso. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es darle cuenta, perdón, darle traslado a esa persona para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control. ¿Qué le pareció el mismo Contralor preguntándole al señor Crispi qué razones tiene usted para exceptuarse de dar... Bueno, espérese, vamos a ir, vamos a ir. Ya están todos levantando la mano, quieren comenzar a hablar, pero también habló el ministro Cordero, así que hoy día está también como de vocero del gobierno, es que tal vez es su segundo cargo, ¿no? Abogado de los diputados. Ah, sí, abogado de los diputados. Vamos a ver qué dice. Abogado de los diputados del Frente Amplio. La intervención del Contralor hoy día lo que ha provocado y lo que provoca la consulta de la comisión investigadora, y que esto es bien relevante para quien nos está viendo, que si el Contralor dictamina de que las personas que prestan servicios en la presidencia están sujetas a las mismas obligaciones de rendición que todo el resto de los funcionarios y las autoridades, significa, por lo tanto, que la presidencia de la República pasa a tener el mismo estatuto, cosa que hasta ahora ha sido tratado de modo distinto. Bueno, el nuevo vocero... Ah, porque la ministra Vallejo, hay que recordar, anda en China. Anda en China con su nuevo outfit, como dijo ayer el señor Duque. ¿Qué es lo que pasó hoy día en la tarde? También voy con más material para ir calentando un poquitito el ambiente. Giro en la moneda. Gobierno sondea asistencia de Crispi al Congreso, pese a resistencia del jefe del segundo piso. Es decir, del segundo... No dan pelota en bote, güey. ¿Quién no da pelota en bote? Pero, por Dios, llevamos cinco días discutiendo esto. Lo hemos dicho en todos los tonos. La interpretación de Cordero no solo es antojadiza, es mentirosa, es mendaz. Es vergonzoso. Tú tendrás tu tiempo para argumentar, Gustavo Lorca. Tú y tus teorías jurídicas. Mire, el artículo séptimo del Estatuto Administrativo señala que las personas que trabajan en la presidencia de la República están circuncritas a ser personas de exclusiva confianza. Hace mucho rato, Gustavo Lorca, y esto no me lo vas a discutir tú, que trabajaste en una corporación municipal que donde hay fondos públicos se rinde cuenta. Y tú me estabas haciendo así porque sabes que eso es así. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en este momento, que el gobierno ahora sondea la asistencia de Crispi, es lo que deberían haber hecho al principio. Se dan cuenta que llevan cuatro días cometiendo un error no forzado de algo que es obvio. Al señor Miguel Crispi le pagamos todos el sueldo. No es poco, ¿ah? Los chilenos, un sueldo no menor. Seis millones. Seis millones de pesos. Jefe de asesor en la presidencia de la República y se esconde con un príncipe. Si este es un Estado democrático. ¿Desde cuándo los funcionarios públicos no rinden cuenta? Yo le pregunto a Carlos, que fue un tremendo presidente de la ANEF. ¿Desde cuándo los funcionarios...? Mira, yo ayer defendí a una funcionaria de un sumario administrativo. Pero una cosa muy menor. Y resulta que el funcionario de a pie, el funcionario que hace su pega, está sometido al control. Y resulta que él, por ser el amigo del presidente, les pido si tienen por ahí una foto que demuestra claramente que es amigo del presidente, está no sujeto al control del escrutinio público, la transparencia, la accountability, que requiere una democracia. Si esto es indignante, la posición de Luis Cordero... A ver, Micho Cordero, yo soy abogado igual que usted. A veces uno tiene que defender posiciones que no son cómodas. Pero uno no defiende pelotudeces. Perdóneme que se lo diga con todas sus letras. Ay, de besito. Pero uno no defiende tonteras. Entonces, ahí, ahí, esto es, esto es, esto es, esto es la superioridad moral, esto es que se sienten príncipes, esto es que se sienten dueños del Estado. Y ahí está, la mixtocracia, la mixtocracia del señor Boric con sus amigos en el gobierno. Ahí sale dándole un besito al señor Crispi con un buen amigo que... Entonces, yo de verdad me pregunto, ¿hasta cuándo la superioridad moral? Crispi es lo mismo que Jackson, lo mismo. Y vamos a recordar una cosa, señor, señora. A Crispi lo están llamando una comisión especial investigadora por el caso Fundaciones. 35 mil millones de pesos en defraudaciones. Este señor era subsecretario de Desarrollo Regional. Este señor autorizó a la Fundación Pro Cultura a pintar fachadas por miles de millones de pesos en Antofagasta. Pero es que las pintaba una persona seca también. Ahora las pintaba un psiquiatra que es renacentista, que es renacentista. Pero este señor está siendo llamado por eso, por patatas públicas. Aquí se trajeron 35 mil millones de pesos, que aquí todos dijeron que se iban a devolver. Yo lo dije el primer día. No se va a devolver un peso. No se va a devolver un peso. Y aquí, esto es una vergüenza. Mire, ministro Cordero, usted es un administrativista de verdad que tenía cierto prestigio. Pero el prestigio se pierde rápido. Le pido que rectifique y que mande a este señor... ¿Cuál prestigio? O no sé qué prestigio tenía, pero algo de prestigio tenía. Algo de prestigio tenía. Fue condenado por plagio en la Universidad de Chile. ¿Prestigio? Sí, yo también tengo mis dudas. Pero supongamos que tenía prestigio. Condenado. La verdad es que esto es vergonzoso. Y voy a decirle una cosita más, un detallito más. Un detallito más porque voy para acá. Esto es una pugna de egos. Y lo voy a decir con todas sus letras, señor y señora, para que usted entienda cómo es la política. ¿Egos entre quién? Luis Cordero tiene una pugna directa con Jorge Bermuda hace muchísimos años. Esto está en el mundo académico. La conocemos todos. Quieres somos abogados y nos dedicamos al derecho administrativo. Por lo tanto, aquí se están sacando trapito al sol. Señor Cordero, no dé vergüenza. O sea, se lo pido por favor. Usted es de las personas, al menos, que parecen serias en el gobierno. Oiga, yo voy a pasarle aquí al señor Lorca la palabra. Pero quiero detenerme, soy si la gente no puede mirar el tuit de Pamela. Porque no es menor lo que ella señala. Dice, hasta ayer Luis Cordero sostenía que Crispi no es funcionario público. Ahora sostiene que Crispi sí es funcionario público de la presidencia y que está por encima de la ley. Cordero es profesor de Derecho Administrativo. El propio ministro no va hace siete sesiones a la Comisión de Constitución de la Cámara, donde es colegislador fantasma. Ella es la abuela Pamela Giles, quien tuiteó y además agregó esa foto. ¿Cómo está diciendo usted aquí que movía la cabeza a las palabras? Perdóname, solo una interrupción. Sí, que es muy confusado. Está siendo bien común que ministros, subsecretarios, jefes de servicio, no asisten al Congreso cuando son llamados por el Congreso. Esto está ya siendo un hecho repetitivo y todo el mundo lo sabe. Yo creo que es importante aclararle a la gente. Respecto, quiero hacer una rectificación que es un poco técnica, pero que es muy relevante. La Contraloría no tiene dictámenes. No existe un solo dictamen que se refiera al estatuto jurídico del asesor del segundo piso. Lo que era la rulé en el gobierno de Piñera, lo que es Crispi hoy día para el presidente Boric. Ahora, de hecho, el propio Contralor así lo ha reconocido y va a tener que pronunciarse. Y efectivamente, a mí me parece que aquí el gran problema acá es que yo creo que hay que distinguir dos pilares en este problema. Uno político y el otro jurídico. Desde el punto de vista político, a mí me parece, y es una opinión muy personal, que no hay ninguna razón para que alguien que es pagado con los fondos fiscales, que cumple una función pública, que no es funcionario público, pero que cumple una función pública, como existen miles de funcionarios públicos contratados honorarios en el aparato del Estado, debe necesariamente concurrir a una instancia que es política en el Congreso y en el Parlamento. ¿Y por qué no lo hace entonces? Pero lo que pasa es que aquí hay otro tema. Y qué bueno que me hace esta pregunta, Bárbara, porque el gran problema que existe acá es que existen dos caminos paralelos que están corriendo, valga la redundancia, paralelamente. Que es la querella en donde Crispi es imputado por los querellantes como alguien que tendría algún tipo de responsabilidad o estaría vinculado al caso de la Fundación Pro Cultura. Perdón, Pro Cultura, gracias. En ese sentido, yo me imagino, y si yo fuera abogado de Crispi, le diría que no se expusiera en un debate parlamentario antes de prestar su declaración al Ministerio Público. Pero quiero agregar otra cosa, solo agregar otra cosa. Que el señor Crispi, entiendo, ya envió una declaración escrita a la Cámara o a la Comisión Investigadora. Eso es lo que entiendo de lo que he escuchado. Sí, pues mandó una defensa, un escrito, que fue también lo que le recomendó. Se supone que la misma ministra Toad dijo lo que era bien. Pero eso en términos estrictamente julio. Lo que pasa es que está hablando del jefe de asesores de la presidencia. Sí, estamos de acuerdo. Lo estás poniendo como una persona que recibe honorario en el Ministerio de Horas Públicas, como tantos funcionarios honorarios. No, este personaje está en el corazón estratégico de la moneda, tomando decisiones sumamente relevantes, imputado por delitos, déjame terminar, imputado por delitos y desafía al Congreso como, déjame terminar, como mano derecha del presidente. Es que ser imputado en un delito, ser imputado en un delito no es relevante. No, déjame terminar. Él debiera ser el primero que diera la cara ante el Congreso por el puesto estratégico que tiene. Segundo, el presidente vuelve, como lo hizo con Jackson, como lo ha hecho con la directora del presupuesto, a tapar, a no aplicar el mismo rigor de la justicia para todos. O sea, yo te pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener un trato para los amigos del presidente, que son hartos por lo que hemos visto y se besa con él, que con el resto de los funcionarios? Y le quiero preguntar también a ti, a Carlos, como representante de la ANEF, ¿por qué la ANEF no ha criticado el maltrato de los funcionarios del Ministerio de Energía, el maltrato de los funcionarios del Ministerio de las Públicas, el maltrato de los funcionarios del Servio? ¿En qué está la ANEF? ¿Por qué tú dices que la ANEF no la ha criticado? Porque no la ha criticado. ¿Tú has visto alguna protesta de la ANEF afuera de la moneda? O sea, yo vengo hoy día de una protesta frente al Ministerio de Hacienda. No, mañana voy a estar en una protesta frente al... Sí, por los maltratos, por diversas razones, no, pero es que mire, a mí la pregunta me parece súper razonable. ¿Dónde está la ANEF? Pero lo que yo te quiero plantear es que la ANEF está con sus asociaciones bases, respaldándolas, de hecho, respecto al Ministerio de Energía, ha estado presente, estuvo presente con la asociación del Servio desde el momento en que la propia asociación fue la que denunció los casos que iniciaron el destape de los convenios. En el Ministerio de la Cultura estuvimos hace algunas semanas atrás, con el registro civil hace algunos días atrás. Entonces, yo te pido que tú no hagas afirmaciones respecto a las organizaciones sindicales que están cumpliendo perfectamente su opinión. En Energía no han tenido apoyo los funcionarios algunos de los municipios de Viña del Mar, de Ñuñón, donde recibo malos tratos, si lo sé. Donde recibo malos tratos. Pero me consta que él hace mucho también a Estado, a la asociación de funcionarios municipales. Lo que yo te quiero decir es que tu sesgo antisindical es lo que a mí me molesta. ¿Antisindical? Sí, por supuesto. Es una crítica infundada respecto a la organización. Al contrario, lo que estoy diciendo es que la ANEF, que tiene color político, está dejando fuera a los funcionarios de carrera maltratados por este gobierno déspota y los tiene en el aire. Y tú puedes dar una lista grande y tú sabes que además de eso, con estrés, con licencias por maltrato, con licencias de acoso laboral. Yo diría que fueran más activos entonces. Ahora nos vamos a ir a un tuit que escribió hace algunas horas don Fidel Espinosa, quien se ha referido varias veces a esta temática. Patió el tablero. Cuando ya los presidentes de los propios partidos pretenden justificar la inexistencia de Miguel Crispi a la comisión investigadora, es que estamos en el peor de los mundos en la lucha contra la corrupción. Mejor dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo. Pancho, ruego voy contigo y quiero plantear algo. Con el daño que aquí se le está haciendo al presidente, el presidente parece que es muy buen amigo de sus amigos, ¿no? Pero no es muy buen amigo del pueblo de Chile. Ni los funcionarios públicos. Ni, bueno, porque en la práctica aquí todos le están pidiendo que por favor este hombre dé un paso al contacto. Bueno, Bárbara, hay gente que está mucho mejor después del 18 de octubre del 2019. Mucho mejor, y son ellos. O sea, mi compadre Miguel Crispi está ganando seis palitos. Yo creo que está mejor. El hombre está bastante bien. Pero las declaraciones de Cordero en particular son doblemente aberrantes. ¿Por qué? Doblemente aberrantes. Desde lo jurídico es aberrante porque su defensa básicamente es, Crispi es un funcionario a honorarios, no es de planta, no es funcionario público. Tres torritos después, sí es funcionario público, pero tiene un estatuto administrativo distinto y por ende no puede entrar al mismo saco porque al presidente de la República lo meteríamos en el mismo saco. Aberrante, porque desconoce básicamente el artículo octavo de la Constitución. ¿Qué dice? El nivel de prioridad y transparencia de todo funcionario público. Y donde hay plata pública involucrada, porque si bien no hay un dictamen en particular, Gustavo tiene razón, si hay ciertos antecedentes de que igual tienen que responder. Y el caso en el gobierno de Bachelet es bastante claro. Y hay un salto desde lo jurídico a lo político. Porque están dándole la espalda al presidente de la República. Cordero le está dando la espalda al presidente de la República. Crispi le está dando la espalda al presidente de la República. Porque el presidente de la República, Gabriel Boric, frente a todos estos casos, lo primero que dijo fue, caiga quien caiga. No defensas corporativas. ¿Le están dando la espalda o lo están cuidando? ¿Le están dando la espalda? ¿Por qué no lo están cuidando? Le están dando la espalda porque si él lo que quisiera sería validar su función, su autoridad, su potestad política de presidente de la República, su mandato, su palabra, valdría algo en política. Lo que están haciendo estos funcionarios es decirle al presidente de la República su palabra, presidente, no vale de nada. Porque acá las decisiones las vamos a tomar nosotros. Porque si Crispi llega a hablar, probablemente usted salga salpicado. Pero el presidente lo que está diciendo es yo quiero transparencia. Y sus funcionarios le dicen no queremos transparencia. Queremos cuidarlo. Como consejero del segundo piso le está aconsejando al presidente que no lo saque ni que lo mande a declarar. O no, la paz tiene aquí, me había pedido la palabra, ¿o no? Es raro este blindaje también de los partidos cuando la sociedad en general cuestiona mucho todo lo que tiene que ver con la corrupción. Mire, es absolutamente vergonzoso lo que pasa. Yo creo que lo que el presidente está haciendo es mirar para arriba, poner los ojitos blancos y mirar para el lado. Eso es lo que está haciendo. En vez de enfrentar el problema, es que el caiga te encaiga es para la tele vos, Pancho. Si yo dejé de ser militante de un partido de gobierno porque todo es para la tele, le estamos diciendo a la gente lo que quiere escuchar. Mira hoy día lo que dijo el presidente Boric. Vamos a defender el principio de una sola China. Se puso a favor de la dictadura de China y dejó de lado la democracia de Taiwán. ¿Qué es eso? Claramente tiene un discurso aquí y defiende los derechos humanos en Chile, pero yo lo he dicho acá. Los defensores y los demócratas defendemos los derechos humanos en Chile y en China. Y en China dice que va a defender una sola China. O sea, se echó al bolsillo también la democracia de Taiwán. O sea, claramente estamos viendo un presidente que está hablándole a la gente para hacerlos tontos. Digamos las cosas como son. Esta cuestión es bien miserable lo que está pasando. Miguel Crispi... ¿Cuál de todas las cosas? Avala... ¿Cuál de todas las cosas? Amiga, particularmente China. Esto dijo él, comilla. Avala su discurso una dictadura por intereses económicos mostrando doble estándar. Así se refería el presidente anterior. ¿Ese mismo tuit aplicaría para él? ¿Es un medio de los votos? ¿Tú estás diciendo que es una nueva voltereta? Me había pedido Dauno... Pero con los derechos humanos no se juega, Bárbara. Los derechos humanos se tienen que defender. Si no, vamos a tener algún día un golpe de izquierda. No es la idea. Los derechos humanos hay que defenderlos. ¿Cómo vas a defenderlo? ¿Le salió mal? ¿Le salió mal? ¿Le salió mal? Pero hay que cuidar la democracia y la democracia. ¿Le salió mal el voto a Dauno? Dauno, voy a ir conmigo porque me gustaría saber específicamente, Dauno, ¿qué opinas tú de la situación de Crispi? ¿Debería el presidente, él, decirle y pedirle la renuncia o dejar que esto siga dilatándose con los costos alternativos que tiene? Voy a hablarles de una cosa. Tengo una caluguita. Un petit bouché, un canapé. Pongan atención con esto. Ya puedo, un g. Vaya. ¡No! Fue hace unas horas. Hace algunas horas. Roban computadores desde el Ministerio de Hacienda. ¿Qué partido la jefa de la DIPRES? Uno de los equipos de la DIPRES. Revolución democrática. Miren. Justo ahora que va a tener que ir a hablar él. Oye, si lo que me impresiona es el original del guión. El guión es como un déjà vu. Ya lo vimos. ¿Por qué se le pierden los computadores de RD nomás? Le voy a preguntar a usted respecto al tema. Solo RD. No sabemos qué pasó con la caja fuerte, pero vamos a relatarlo, vamos a investigarlo y vamos a referirnos a eso dentro de unos segunditos. ¿Sabías que hoy la gestión de personas es digital? Así es. Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWork. Toda la información de tus colaboradores en un solo lugar. Registro de asistencia, solicitudes, firma electrónica y mucho más. Ahorra tiempo y dinero con PeopleWork. Únete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una única plataforma con PeopleWork. Ya lo sabes, con PeopleWork. Avance, caballero. LoloCar es la plataforma que facilita el arriendo de autos entre personas. Si tienes un auto que no uses todo el tiempo, conviértelo en una fuente de ingresos adicional al subirlo a LoloCar o si lo que estás buscando es una forma flexible de movilidad sin tener vehículo, bueno, lo puedes hacer a través de LoloCar. Ahí vas a encontrar distintas opciones al alcance de tu mano. Ya sea que quieras monetizar tu auto o moverte a tu ritmo. Con LoloCar todo es posible. Descarga la app y únete a la comunidad de LoloCar. ¡Regístrate ya! ¿Estresado? Sí, entre planillas, cartolas y llamados para que te paguen. Ordena y optimiza tu proceso de cobranza con Doomit para que te paguen a tiempo. Doomit te lo hace simple. Recuérdale automáticamente a tus clientes cuándo deben pagarte con el link de pago incluido. Conéctate con tu banco para conciliar todo lo que te pagan y entérate de quién y cuánto te debe en tiempo real con nuestro reporte en línea. Ya lo sabes, transforma tu cobranza y logra que tus clientes te paguen. Visita Doomit.com y pide tu demo de forma gratuita. Tu casa, sí, tu casa merece el cielo, pero el mejor. Sky Panel de Revestic Panel. Cielo anti-humidad, anti-termitas, 100% impermeable, retardante del fuego y testeado para darte mayor seguridad en todos tus proyectos. Ya lo sabes, la mejor manera de encielar en forma rápida y efectiva es con Sky Panel de Revestic. Revestic.cl. Piensa inteligente y construye inteligente. Te observo, sí, sabes tú que en Te Observo se toman. Tu seguridad, en serio. La principal preocupación de Chile es la seguridad y en Te Observo nos lo tomamos muy en serio. En nuestra central de monitoreo 24-7 realizamos identificación inteligente de los perímetros para detectar delincuentes a través de cámaras de alta tecnología con inteligencia artificial. Les advertimos por voz directa a través de parlantes y activamos sirena con baliza para dejarlos al descubierto. Te Observo, no graba robos, los evita. En Te Observo no se graban los robos, sino que se evitan con cobertura en todo Chile. Conoce más acerca de Te Observo en www.teobservo.cl. Ahí está toda la información. Ya lo sabes. Oiga, Te Observo, le vamos a Ministerio de Hacienda, se los vamos a mandar al gobierno porque les están llevando computadores. Como convenio marco. Lo tienen que postular, que dice la Administración Pública. Se hace un cambio. Yo quiero decir algo porque no podía dar crédito a lo que decía recién La Paz respecto de las declaraciones del presidente Boric en China. La verdad, las cosas que yo creo que habría sido mejor consejo que guardara silencio y no dijera absolutamente nada, entendiendo que estamos paradojalmente en un zapato chino, porque China sin duda es el principal socio comercial hoy día de Chile. Y por lo tanto, decir algo que ellos no quieran que se digan, evidentemente hay un riesgo para la actividad comercial con China. Sin embargo, yo creo que hay un tema mucho más profundo acá. Yo creo que la violación de los derechos humanos es condenable. Y la verdad, las cosas que yo lamento mucho, las declaraciones del presidente Boric, y voy a decir algo que probablemente cueste la expulsión del partido, pero la verdad, las cosas que esto es causal, digamos, de una denuncia ante el Tribunal Supremo, porque él es miembro y es afiliado del partido Convergencia Social. Nosotros tenemos, como se llama, principios, y tenemos una declaración de principio, que esta declaración, francamente, es pasarse por el aro. Los informes de Naciones Unidas respecto de violaciones de los derechos humanos, particularmente de Michel Bachelet, el caso de Taiwán, la anexión de Taiwán, el caso de las plazas de Ananmen, el caso del pueblo nepalés, es decir, decir o abogar por una sola China es avalar la conducta expansionista que ha tenido China respecto de ciertas naciones dentro de la propia China en que se han vulnerado sus derechos de acuerdo a los informes de Naciones Unidas. Me parece a mí que esto no es tolerable para alguien que es democrático, para alguien que realmente respete y cree en los derechos humanos. Me parece de una irresponsabilidad enorme. Yo habría preferido que el presidente Boric guardara silencio. Y habría, la verdad de las cosas, me habría sentido muy orgulloso si hubiese hecho algo parecido a lo que hizo el presidente Lago cuando Chile era miembro invitado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando le dijo que no al presidente Bush respecto de la invasión a Irak. Por lo tanto, me habría encantado que el presidente Boric hubiese actuado de la misma forma. Oye, fuertes declaraciones las que hace don Gustavo Lorca. Perdón, dame un segundito, porque Gustavo, lo que tú estás planteando acá es que debería ser sometido al tribunal, ¿cierto?, del partido. Pero a mí, imagínate que a mí me mataron al tribunal supremo por haber dicho algo con respecto al emite del interior y aquí el presidente fue a avalar una dictadura. La pregunta es tu, Gustavo, estaría teniendo que presentar. ¿Tribunal supremo? ¿Tú presentarías ese escrito ante el tribunal supremo de tu partido ya que lo declaraste públicamente? ¿Dónde pongo las palabras, pongo los hechos? Así es. ¡Mira! Muy bien, bravo, Gustavo. La democracia se defiende. ¡Qué bola, Gustavo! Consecuencia democrática, permítame decirle, señor Lorca. Muy bien. Y, a ver, esto, ya a nuestro juiciador le vamos a pedir, por favor, que postule aquí con convenio marco, que se llama, ¿no?, al Ministerio de Hacienda, ya lo sabe, te observo. Porque, ¿cómo puede ser? Vamos a revisar un poquitito qué es lo que se supone sucedió. Ah, porque había una reunión del Ministerio con una fundación. ¡Mire! ¡Mire! Fundación, ya, y resulta que luego terminan la reunión, bajan, ah, salen. Y al regreso se dan cuenta, entiendo yo, que los computadores se han esfumado. Al regresar se dieron cuenta que faltaba un notebook del Ministerio de Hacienda para la sala de reuniones, otro notebook particular de un trabajador de Hacienda para uso público, con información del Ministerio y un equipo particular del trabajador de dirección de presupuesto para uso público, con información, ¿de quién?, del Ministerio. Esto no puede ser que siga sucediendo, pero qué rabia deben tener los ciudadanos, señor Poduje. No, lo que pasa es que esto no es extraño, porque recordemos que el gobierno, cuando era oposición, usó a la garra blanca, usó a los delincuentes, después los premió, después les dio pensiones de gracia. Entonces, tiene un vínculo con los delincuentes, lo tuvo en el estallido, lo ha tenido ahora. Entonces, a mí no me extraña nada esto. Yo creo que están probablemente contratando a sus amigos, o quizá devolviendo favores, ya le devolvieron favores con las pensiones de gracia, pero esto es absolutamente inaceptable y ahora vamos a ver cómo se victimizan, porque acá el problema, Bárbara, es cuando uno dice esto, va a aparecer el gobierno victimizándose de un ataque, pero es, ¿cuánto?, ¿cuarta, quinto computador que se roban ya? No. Es un escándalo de los delincuentes del estallido. Había dejado pendiente a Dauno, así que por favor usted tiene la palabra. Es que, bueno, tú preguntabas si es que esto le, o comentabas que le da rabia a la gente, yo no sé si es rabia, yo creo que a la gente le aburre. Y yo creo que, porque mira, yo puedo adelantarte lo que puede pasar, mira, yo creo que Crispy puede ir a declarar al Congreso. ¿Tú quieres que vaya? ¿Estás de acuerdo? La verdad no, es que ese es el punto, ¿qué relevancia tiene? Porque de hecho pueden pillar a los ladrones de los computadores, pueden ir a declarar, pueden sacar a Crispy, pueden dejar a Crispy, pueden no ir a declarar, y el problema de la corrupción no va a ser resuelto, porque yo creo que, y la gente es muy clara en ese punto también, ¿No va a ser resuelto si es que no declara? Es que no, es que ni siquiera, es que no importa que declare o no declare, porque esto es una cuestión estructural, y la gente, y yo también, no les creo nada, porque esto es un show, este es un show de cachetadas de payaso, entonces vivimos en el mundo del revés, donde Iván Poduje ahora es el máximo defensor de los sindicalistas y los trabajadores, y la derecha es la principal persecutora de los casos de corrupción. Pero si han sido ellos también permanentemente, principalmente ellos quienes se han visto involucrados en casos históricos de corrupción, ¿Y por qué lo digo? No para decir, ah no, entonces hay que restarle responsabilidad al gobierno. Mi crítica es mucho más estructural en ese sentido, porque no se trata de manzanas podridas, no se trata de Crispy, no se trata solo de Fundación Democracia Viva, se trata de que los partidos de gobierno, y particularmente el Frente Amplio, decidió asumarse a administrar este estado capitalista, este orden de cosas, y asumió las mismas prácticas políticas de los partidos tradicionales, que son, Por ejemplo, las fundaciones... ¿En un estado no capitalista no sucederían estas cosas? Claro, o sea, por el sistema que nosotros defendemos, evidentemente no, porque nosotros somos consecuentes, nosotros somos consecuentes, y nosotros estamos en contra de eliminar todo tipo de casta burocrática estatal, porque quienes hoy son los principales... ¿Qué tengo que ver yo con China, la orilla del emparte, por favor? En Bolivia, en Bolivia no hay corrupción. ¿Y qué tengo que ver yo con Bolivia? En Argentina, en Argentina no hay corrupción. Es relevante, porque ¿a qué me refiero cuando se han decidido administrar este estado de cosas, este estado capitalista? Es que asumieron sus prácticas, que son las de las fundaciones, son las prebendas, son los favores políticos, son los altos sueldos que reciben en el sector público, los altos cargos del sector público, como los ministros, como los parlamentarios, como los subsecretarios, y se han convertido en una casta, y el Frente Amplio asume esas prácticas también. Entonces, puede ir crispy o no puede ir crispy. La corrupción va a seguir operando mientras siga existiendo este estado de cosas, mientras siga existiendo este estado... Y además, y por eso yo creo que es importante tener muy claro que no hay que comprar este show que montan, que aburra a la gente, y que saca el foco de cuestiones realmente preocupantes, como el problema de los salarios, como el problema de la realidad que se vive en los lugares de trabajo. ¿Qué le entretendría a la gente si este show laburre? A ver, ¿qué le entretendría a la gente si este show que se está generando en torno a las declaraciones? Yo creo que la gente estaría mucho más dispuesta a discutir las, por ejemplo, exigencias que no han sido resueltas, que se plantearon en la revuelta de 2019. Porque algo que decían respecto a la encuesta de criterias, respecto a el porcentaje que valoraba negativamente la revuelta, pero también un 67% consideraba que existían argumentos mínimos para salir a manifestarse el día de hoy. Porque lo que no quieren ver es que las demandas que movilizaron a la gente, como las pensiones de hambre, como los salarios que no alcanzan a fin de mes, como la gente que se muere en la lista de esperas, como la crisis de la educación pública, no han sido resueltas, sino que al contrario se han profundizado esas crisis, no porque salimos a manifestarnos, sino que porque hubo un gobierno como el de Sebastián Piñera, que gobernó la derecha, que decidió descargar los costos de una crisis económica, social y sanitaria sobre los hombros de las familias trabajadoras, y un gobierno de Gabriel Boric, conjunto con la concertación, que decidió ser hilo de continuidad en esa materia. Entonces pueden pegarse las cachetadas de payasos que quieran, pero ese problema profundo va a estar irresuelto. Don Gabriel, al en parte está lloviendo. Yo solo quiero decir que hoy día la ministra de Salud pidió una prórroga de 15 días más para poder hacer las indicaciones, ¿cierto?, a la ley corta de ISAPRE. O sea, se está dilatando eso un poquitito más. Pero, Magdalena Mervila, le debía la palabra. Primero, yo tengo que decir que, bueno, no me sorprende lo que plantea Dauno, todos conocemos a Dauno, todos sabemos lo que piensa Dauno, y por lo tanto, claro, si no hubiese capitalismo, si no hubiese capitalismo, esto sería el paraíso terrenal, si no hubiese capitalismo, sería el paraíso terrenal sobre la tierra. Pero es que lo que yo quiero plantear... Yo no defiendo ningún estado de los cuales existen el día de hoy, porque existe el capitalismo. O sea, usted quiere un estado de los cuales existen el capitalismo. Corea del Norte, un gran lugar, muy transparente. Mira, lamentablemente el último programa, porque vamos a perdernos el despliegue de ignorancia, Gabriel Alemparte, cada vez que habla de la respecta de la gente. Déjame terminar, Barbarita. Nos vamos a perder este verdadero show de humor de Gabriel Alemparte, cuando habla de la respecta de la gente. Dauno, gracias Dauno. Vamos a terminar con Magdalena. Por favor, Magdalena. No, solo quiero terminar que es muy fácil escuchar todas estas palabras que las hemos escuchado durante todos los programas de parte de Dauno, porque Dauno la verdad es que no tiene el sentido, el valor de las cosas, porque probablemente yo sé que no ha pagado probablemente impuestos, tampoco ha pagado salario, tampoco ha pagado, no ha producido nada. Por lo tanto, cuando las personas no producen nada, no tienen el valor de lo que cuesta. Y yo sé que a ustedes en su casa, esto no les aburre. No, esto no les aburre. Dauno, estoy hablando. Te pregunto de vuelta, porque además me ataca generalmente y no te refiero a mi argumento. Te estoy atacando, no, estoy atacando tu idea. Solamente que yo soy, consecuentemente, anti-burocracia estatal, no como ustedes, que se dicen liberales, pero en realidad aman el Estado cuando organiza y administra los negocios de los grandes empresarios en este país. La plata estatal no es plata estatal. La plata estatal es la plata de ustedes, que a ustedes se los quitan forzosamente para supuestamente cosas buenas. Cuando hay corrupción, cuando hay mal gasto de plata pública, es mucho más grave que si alguien no paga un impuesto. Muchísimo más grave. Por lo tanto, yo sé que a ustedes en su casa esto sí les preocupa, porque cada vez que tienen que pagar algún impuesto, ya sea el IVA, que también lo pagan, lo pagan todos, les encantaría tener un 20% más de lo que ustedes para poder consumir. Por supuesto que les gustaría, porque no llegan muchas veces al final de mes. Por lo tanto, malgastar la plata pública sí es algo que a la gente le preocupa. Solo no le preocupa a aquellos que no han producido nada y que viven precisamente de las ideas caducas y absolutamente fracasadas, idealizadas para instalar el supuesto paraíso terrenal sobre la tierra. Concuerdo contigo, corrupción va a haber siempre. Pero por lo mismo, ¿por qué va a haber siempre? Porque el ser humano es de naturaleza caída. Y por lo mismo debe haber castigo. Por lo mismo debe haber castigo. Funcionario público corrupto no puede ejercer nunca más un cargo público. Sería fabuloso. A ver, vamos a recordarle a todos ustedes que el día de mañana se conmemoran cuatro años, se recuerdan cuatro años. Ya les dije, usen el verbo que quieran. Pueden seguir votando, además, en la pregunta que les hicimos a través del chat, si están a favor o en contra, este 17 de diciembre, respecto del texto que ya está cada vez más depurado, el texto constitucional. Pero les quiero hablar de esto, ¿no? A propósito del 18 de octubre. Por lanzar bomba Molotov a carro policial, condenan a siete años de cárcel a detenido del estellido social que visitó el presidente Boric. O sea, ¿el presidente Boric lo visitó a él? Sí, a él ya varios presos más. Cuando era diputado, y a otros presos más, efectivamente, se trata de Nicolás Piña Palomera, considerado uno de los presos emblemáticos del estallido social, tras ser visitado por el mandatario cuando era diputado. Era el caso que planteaba, cierto, da un no al principio, y que también, de alguna manera, refutó Iván acá. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo estamos como sociedad cuatro años después de lo que fue el estallido, que fue una revolución. Los trocos la defenderían como una revolución permanente, amigo mío, porque usted estaría a favor de eso. Pero, en tu teoría, la revolución es permanente, ¿cierto, amigo? Estamos claros con eso. Y por eso usted es un marxista-leninista y no es un estalinista. Podemos conversar esos términos si usted quiere y hablemoslo bien. Pero a la gente no le importa. A la gente lo que le importa es llegar a fin de mes, sin duda. Entonces, cuando uno se pregunta qué ganamos del 18 de octubre en adelante, cómo estamos como país, cómo están las familias, cómo están los sueldos, cómo está la inflación, cómo está el crecimiento, cómo está la inversión, cómo está la posibilidad de desarrollar proyectos de empleo, cómo está el centro de Santiago, cómo están los servicios públicos, cómo está la entrada del metro Baquedano. No, no, privatizada. Porque la privatizaron los manifestantes, porque no dejaban que nadie más esté ahí. Ni el cigarro vecino. No, eso es lo que ganamos cuatro años después. ¿Cómo están la gente de gobierno? Regio, por favor. Regio, disfrutando sueldos exquisitos de siete palos. A Miguel Crispo recibiendo seis palitos por no querer hacer la pega. Como subsecretario de Desarrollo Social, autorizando ProCultura que pintara la fachada de tres edificios por 640 millones de pesos. Yo le pregunto al ciudadano que está en su casa. ¿Usted alguna vez va a ver 640 millones de pesos en su mesa? No, estos compadres sí. Estos compadres usaron la revolución, usaron las legítimas demandas de la gente que estaba efectivamente cansada de los abusos. Porque somos parte de ese cansancio con los abusos. Porque, amigo Dauno, yo me enchucho cuando veo la corrupción de las farmacias. Me enchucho cuando veo la corrupción de los pollos. Me enchucho porque soy un ciudadano común y corriente como todo el resto de los chilenos. Y la gente quería mejor salud, mejor educación, mejor vivienda, mejores pensiones. Y lo único que hemos ganado es que en vivienda pasamos de 650.000 viviendas de déficit a 1.100.000 según la Cámara de la Ciudad de la Construcción. Que en educación nuestros resultados del CIMSE son callamperos, Dauno. Que buena esa discusión. Que en materia de salud, hoy en día los que somos FONASA, hay lista de espera de 2.7 millones de personas y nos quieren quitar una de las únicas herramientas que utilicemos los que somos FONASA de comprar el Fondo Libre Elección porque sí, Dauno, creemos en la subsidiariedad y creemos en la colaboración público-privada porque creemos que ahí está el desarrollo. Vemos los datos de desarrollo de las pensiones hoy en día porque sí, Dauno, las pensiones son bajas pero hay que hacer los esfuerzos en Chile para subir esas pensiones. Y el principal cambio en materia de pensiones es que lo hizo el gobierno anterior, del facho Piñera, que subió las pensiones de 70 lucas a 200 lucas y que este gobierno no ha sido capaz de subir ni siquiera en 5.000 pesos. Esa es la realidad del Frente Alpro. Entonces, todo este discursito de la revolución, de que China, de que Corea, de que Lenin, de que Marx, callan pa' compadre, porque la gente en su casa está en chucha porque este gobierno le prometió un mejor Chile y le está entregando un Chile de mierda. Esa es la verdad. El problema es que China solo es responsable de esa situación. A ver, ¿qué pasa? Hay que hablar de esto, chicos, pero vamos, hay de uno, sé que está encendido el ánimo y estamos en un momento... Es que yo creo que se le fuera la discusión, se le fuera la discusión. Se le fuera la discusión, se le fuera la discusión, se le fuera la discusión. Es responsable de esa situación. Porque aquí lo que no hay que aceptar es que traten de responsabilizar a quienes salimos a manifestar de la situación actual y de la profundización de esta crisis. Porque aquí lo que estamos haciendo y lo que tratan de hacer la derecha es tratar de recibir la historia, tratan de olvidar de que fuimos millones y que se le salimos a la calle. Fuimos millones quienes nos movilizamos. Yo creo que incluso los espectadores... No me gusta nadie, no me gusta nadie. Bueno, vamos, necesito que los haya finalizado, los voy a mutear a todos, los muteo a todos, todos calladitos. Silencio, todos callados, no quiero que nadie sufra. Tengo que... Da uno. Vamos a ir de a poco. Tengo una imagen atrás que tengo que compartir también con ustedes, por favor, Eugenio. Si hay polarización, si hay división en este país, por eso los programas políticos de discusión, de debate son necesarios. Esto es lo que sucedió. Discusión en la sala termina con diputado RD aludiendo a alumnas de colegio de Vitacura que visitaban al Congreso. Las niñas que están en Vitacura salen adelante porque son de Vitacura, dijo Jaime Saez. Un detallito, un detallito, un detallito. Silencio. Pero no. Por favor, necesito que se compreven y que vayan de a poco. Que vayan de a poco. No tiene nada que ver con las condiciones que reciben las personas en este país. Vamos a ir de a poquitito, porque me están mareando, chicos, por favor. Voy a darle la palabra a Iván que hace rato que lo postergué. Yo le recordaría al diputado, no sé cómo se llama, que la mayoría de su inteligencia, de su liderazgo, de su directiva, vi en el sector oriente, tienen sueldo del sector oriente, tienen sueldo de rico y no han trabajado mucho nadie. Sé que ese discurso elitista o clasista, como está manifestando él, es completamente inaceptable. Yo quería preguntarle, después a Dauno y a Carlos, Carlos, ¿cuántos paros le han hecho a la ANEFA al gobierno del presidente Boric general, como lo que hicieron a Piñera? 400.000, 500.000 funcionarios en la calle. ¿Cuántos le han hecho a Boric? ¿En este periodo? Creo que solo... No, ninguno, efectivamente. No, ninguno. Ya, entonces... ¿Ningún paro? No, nada. A pesar de los malos tratos. General. Y te quiero leer, a pesar de los malos tratos de los funcionarios, porque tú me acusaste de antisindicalista. En defensa del Estado y la defunción pública, la ANEF llama a votar en segunda vuelta por Boric presidente. Entonces, esta es la defensa que están teniendo los funcionarios públicos. Militantes, militantes, simpatizantes del gobierno, que no le han hecho ningún paro de este gobierno, pesa los malos tratos, pesa los contratos, pesa al aumento de los salarios de personas que no son de planta, que la han metido con la mano y han desplazado a la gente de trabajo. El último, Adán... Adán los tiene que responder, pero va a ser exactamente después de que yo termine, ¿sí? Porque Melwich está entregando calidad y confianza en el mundo automotriz, ¿sí? Desde el año 2005. Te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos. Cero kilómetros, seminuevos, servicio técnico, accesorios y mucho más. Conoce las opciones de financiamiento que tenemos para ti en Melwich.cl. Melwich, líderes en experiencia automotriz. Pues ahí con el QR. Un cliente no te pagó y ya no te contesta el teléfono. Es momento de recuperar tu dinero con la ayuda de cobranzaonline.com. Ingresa a cobranzaonline.com, sube tus facturas vencidas y ellos se encargarán de recuperar tu dinero. Ingresa ya, regístrate gratis en cobranzaonline.com. Ahí también está la información. Seguimos, cambia tus billetes por dinero real. Invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Visita compreoro.com y conoce los nuevos formatos de entrada de un cuarto y media onza a precio preferencial por lanzamiento. El oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre. No lo olvides. Compreoro.com. Para ti, que sufres de miopía, astigmatismo o hipermi... ¿Por qué me hablan? Hipermiotropía. El uso de lentes son un problema diario en Red Laser y ahí está la solución. Agenda ahora una evaluación gratis en www.redlaser.cl y dile adiós a los lentes con los especialistas en cirugía refractiva. Esto en Santiago, Talca, Concepción. Conoce más información en www.redlaser.cl Red Laser 20 años junto a ti. Despierta tu felicidad con el nuevo café. Vamos con la música. Sí, es el nuevo café de Marley Coffee, Wake Up Only. Un café 100% natural, mezcla de selectos granos con notas frutales y además dulces aromas. Wake Up Only te invita a salir y a hacer eso que amas. Encuéntralo en supermercados y puntos Marley Coffee. Más información en www.marleycoffee.cl A ver, Iván aquí interpeló al señor Insulza, así que tiene su palabra, por favor. Yo lo primero que quiero... O sea, me llama profundamente la atención que al mismo tiempo que se está discutiendo un texto constitucional que vuelve a instalar la prohibición del ejercicio de la huelga de los funcionarios públicos, se le está exigiendo desde la misma derecha que lo plantea el que se realice... No tengo nada que es con el texto constitucional. El que se realice... No tengo nada que es con el texto constitucional. Las opciones sindicales no necesitan pauteo de ninguna fuerza política para realizar sus actividades y para cumplir su rol. De hecho, venimos saliendo el viernes pasado de una movilización nacional de múltiples organizaciones del sector de salud en reclamos justamente por la falta de cumplimiento del gobierno respecto a distintas materias. Mencioné el inicio. Los trabajadores de impuestos internos afiliados a la ANEF antes están en movilización. ¿Cuántos paros nacionales? Y por tanto, no va a ser el pauteo ni de Iván Poduje, ni de nadie, lo que va a dictar a las organizaciones sindicales el rol que van a cumplir. Y efectivamente, en el momento en que las organizaciones y los trabajadores así lo decían, nos vamos a movilizar. Tenemos a puerta una negociación del reajuste que sin duda va a ser compleja. Y de la misma manera que el año que con el gobierno de la presidenta Bachelet, en mi condición, en ese minuto también, de coordinador de la mesa del sector público, realizamos 14 jornadas de paro nacional en contra del ministro Valdez y su propuesta de reajuste, no vamos a tener ninguna duda cuando nosotros lo resolvamos y no cuando Iván Poduje decida lo que hay que hacer. Yo te estoy haciendo una pregunta. Yo solo quiero agregar respecto del tema anterior, no hay breve. No, después contigo. Voy a seguir aquí, le tenía ofrecida la palabra al señor Alenparte. Perdónen, pero yo no puedo dejar pasar la noticia del clasismo brutal del diputado. O sea, es que una vez vino aquí a Sin Filtro y vino una sola vez y le tiritó la pera durante la mitad del programa porque no pudo controlar los nervios. Dice esto a propósito de la discusión de una ley respecto de la integración de las mujeres en el tema laboral. Y había una niña del colegio La Mesonet de Vitacura visitando el Congreso, como lo hacen los niños de todo Chile, porque me ha tocado verlo en el Congreso. Y en esta soberbia intelectual que tiene el Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática, porque este niño es de Revolución Democrática, con estas caras además que son todos iguales, no sé si han visto el meme, todos con anteojos, todos la misma pinta, todos con barbita, todos igualitos. No, tú no, porque tú eres Convergencia, tú eres Convergencia, tú no eres IRD. Bueno, entonces yo quiero decir que estos son tan, 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 estos revolucionarios de canapé, estos revolucionarios de zapallar, de macetero, son esta gente IRD. Recordemos además de dónde viene el apoyo del presidente Boric. El presidente Boric tiene mayor apoyo, según todas las encuestas, entre 18 y 35 años en el ABC1. Y este, este de aquí, se le olvida que sus compañeros de partido, de IRD también, Crispy, Miguel, el que no quiere ir a declarar. ¿Dónde estudió? Colegio San George Vitacura. Ah. Pasan datos abiertos, no estoy diciendo nada. A ver, ¿en cuál? Gonzalo Vinter. Verbo Divino. Las Condes. Revolucionario completo. May Torcini, San Juan Evangelista, Las Condes. Las Condes. Entonces, esta gente predica, perdónenme, con el cierre abajo. Oiga. Este señor. No, eso es más elegante que la sotana. Eso es más elegante que otra. Sí, sí. Es más elegante. Este señor, que estudió en Puerto Montt, estudió en el Instituto Pacífico de Puerto Montt. No estoy aquí refiriendo su biografía abierta, oficial. Estudió Administración Hotelera Internacional en el INACAP. O sea, un centro de estudios privado. Que además no es barato, sabemos, ¿no? No. Y se recibió de administrador público recientemente en la Universidad San Sebastián. Una universidad muy propia del Frente Amplio. Entonces, esta gente de verdad tiene la tupé. La tupé de... Es que esto ya es... Esta es la demostración de lo que es el Frente Amplio. Y particularmente lo que es la Revolución Democrática. Aquí cuando Gustavo Lorca, mi amigo, dice, no puede haber un partido único, Gustavo, ¿sabes qué te apoyo? Porque con esto, con estos revolucionarios de canapé, con estos revolucionarios de caviar, yo no voy ni a la esquina. Estos niños se educaron en los mejores colegios de Chile. La mayoría de ellos son hijos de leche de palacio. Porque la mayoría de ellos son hijos de aquellos que durante años mantuvieron la concertación. Y no son capaces ni siquiera de gobernar ni ir a la cara al parlamento. Yo solo quiero replicar en el sentido de que lo que señala Gabriel, si uno mira los colegios de donde provienen la mayoría de los parlamentarios, ministros, de cualquier gobierno y tendencia, uno va a ver que efectivamente... Sí, pero nadie dice esto. Pero déjame solo argumentar. Provienen básicamente de los mismos colegios. En las empresas pasa exactamente lo mismo y hay un tema... No, no, déjame terminar con Gustavo, por favor. No, no, déjame terminar con Gustavo, por favor. La excepción es que personas que vienen de liceos con número o de escuelas públicas o colegios públicos accedan a cargos de élite. Como por ejemplo, en el caso de Renovación Nacional, este señor que estudió en el bosque... Desborde. En el caso del ministro de justicia El ministro de justicia viene de un colegio público De la educación pública Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente Ahora, el comentario El comentario que hace me parece desafortunado Porque de alguna manera Tiende a calificar a la gente O clasificar a la gente desde el origen Pero no hay que desconocer Pero no hay que desconocer lo siguiente Vitacura, solo dato Vitacura es la que tiene el suelo más caro Uno de los más caros No, no, quiero decir lo siguiente En América Latina, lo segundo es que Es la clase con mayor ingreso O una de las comunas con mayores ingresos Y efectivamente El provenir de una comuna con mayores ingresos Da cuenta O particularmente, determina Más o menos, con cierta certeza Cuál va a ser tu éxito o no En la vía Y en ese sentido Yo quiero tratar de entender eso Porque Porque, mire, yo no le quiero hablar de nadie más Pero lo voy a hablar de mí Yo vengo del campo Estudié en cuarto medio Lo hice en dos colegios Salí en un Estuve en la mayor parte de mi vida En un colegio particular Subvencionado Y no era porque mis papás No me pudiesen pagar un colegio particular Que de hecho podían Sino porque era una mentalidad particular Y muy linda de la que me siento súper orgullosa Y a mí me ha ido re bien en la vida Y no tiene que ver con el origen Pero sabe lo que le quiero decir No, 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 perdón Yo lo que quiero plantearle a usted Don Gustavo Le quiero plantear otra cosa Aquí lo que se está haciendo Es de alguna manera Como culpar a estas niñas Por ser de un colegio de Itacura Y que por eso ellas hayan ido al Senado Hay que agradecer que fueron a la Cámara Y por lo menos Y el señor No está presente ahí Un parlamentario además Un parlamentario que se supone que es Sororo Que es profeminista Un parlamentario Humillando a las niñitas Mujeres Que van al Congreso Que van al Congreso Que bueno que vayan al Congreso Con un comentario Clasista Donde ellos se supone que son inclusivos No eran tan inclusivos No, no A ellos no les importa La diferencia Claro Frente a la diferencia de piel Frente a la diferencia Ahí saltan Pero frente al tema económico O socioeconómico Porque no necesariamente económico Porque pueden haber muchas familias Ahí en Itacura Que estén pagando ese colegio Con gran dificultad Y con grandes deudas Pero eso no le importa Y no le importan Ni un poco las mujeres Ni un poco Porque ni siquiera tienen respeto Y es como parlamentario No puede hacer ese comentario Yo no estoy defendiendo El tenor de la declaración Del diputado Sá Que creo que se equivoca Eso es verdad Lo único que estoy señalando Es que lo dijo de mala manera Lo que él está diciendo Es que en este país Se importa de donde Se importa de donde tú naces Para el éxito que tenga en la vida Y para el acceso A los bienes y servicios De una sociedad neoliberal Como esta Por eso que estamos En el proceso constitucional Y por eso necesitamos cambiar A un estado social de derechos Lo dijo de mala forma Estoy de acuerdo contigo Déjame decirte una cosa No determina Tú sabes que Leonardo da Vinci No tuvo ninguna educación formal Y mira quién fue Tú sabes que Charles Dickens Fue solo dos años al colegio Tú sabes que William Shakespeare No fue nunca a la universidad No determina No determina No Hoy día también A ver Más difícil querido Voy a ir con la paz Y luego con Iván Silencio Tú me preguntas a mí La educación En la autoeducación Todos en silencio Todos muteados Voy con paz Y luego con Iván Yo dije en algún momento Sobre todo cuando yo estuve Enfrentándome a todo este tipo De personajes Con el tema de la ministra del interior Por mis dichos En contra de la ministra del interior Que son absolutamente clasistas Ellos quieren representar A la clase obrera A la gente pobre A la gente que no tiene acceso a educación Y pretenden administrar A esa gente Haciéndolos tontos Mintiéndole con respecto a la democracia Porque eso es lo que han estado haciendo O sea para mí Y que los días el presidente diga Vaya a decir que quiere una sola China Cuando estamos hablando de derechos humanos Para mí es grave Es súper grave Y creo que eso representa a la generación Ellos han mentido en todos los espacios Cuando yo estuve Con el tema de la ministra del interior Fui cuestionada por no ser Que quién es esta gaya Que se atreve Y que no usa decirle algo A la ministra del interior ¿De dónde viene? Claro Por mi cuna Por donde yo vengo Ah yo soy una persona Que tiene una mamá Que es una pobladora De la comuna de La Vintana Y soy muy orgullosa de eso Porque mi mamá me enseñó a lo menos A no robar chiquillos Y estos cabros con todo lo que estudiaron Están tapando y tapando Han sido absolutamente descarados Para robarle al Estado Y robarle a todos los pobres Que quieren controlar Entonces Esto es clasismo puro Y además Si tiene o no tiene razón Creo que es innecesario decirle eso A un grupo de niñas Que no tenían a sus madres Y a sus padres para defender Niños saben Niñas 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 Bueno no Le quería la palabra a Iván Conoje Voy a tratar de que Mis amigos al lado Ya Te quiero decir No lo que pasa es que Con lo que gritan es imposible hablar Te quiero decir Si Trata de ordenarte un poco Está sensible Si No estoy sensible Pero es como el MAPET Oye mira Dos cosas te quería decir La movilidad social en Chile ¿Sabes cuándo se generó? La mayor movilidad social Con Instituto Nacional Con Internado Nacional Barro Arana Con el Liceo de Aplicación ¿Y sabéis que se cargó Eso al liceo? Con el estudiante ¿Sabéis que lo destruyó? No ¿Sabéis que lo destruyó? La izquierda Mitiendo Déjame terminar Gustavo La izquierda Mitiendo Escúchame Del fenómeno De la movilidad social en Chile Gustavo por favor Terminamos con Iván Estoy diciendo El Instituto Nacional Le dio 18 Presidente de la República El Liceo 1 A la Presidenta de Chile Y a Soledad Viard Déjame hablar Y esos liceos Se los cargaron La izquierda Se los cargó El Partido Comunista Infiltrando alumnos Y debieron ser formalizados Aquellos que se metieron En vez de estar Haciendo acusaciones En vano Respecto de un partido Pues si están todos A ver Pero Pero si Tú me vas a decir Que el Partido Comunista No hizo talleres En el Instituto Nacional De De Guerrilla Lo niego Tajantemente Y te pido que No voy a mostrar No caiga en el delito De jactancia Te voy a decir dos cosas más De Bueno Sí Hubo diputados Hubo diputados Hubo diputados Hubo diputados Hubo diputados De Frente Amplio No se puede Es que necesito Por favor Pongan un Silencio por acá Te voy a poner una pregunta Concreta Carlos Hubo diputados Del Frente Amplio Hubo diputados La concejala El Partido Comunista Que evitaron Que Carabineros Entraba a sacar Los delincuentes Que estaban quemando El Instituto Nacional Sí o no Hubo Sí o no Dime Hubo parlamentarios Y concejales De diversos partidos De izquierda Que defendieron Movilizaciones Que defendieron A estudiantes Que estaban quemando El liceo Sí o no No Pero por favor Si Vinter Prohibió que entran Los carabineros Hassler Prohibió Que entran Que te molesta Que destruyeron Gonzalo Vinter Que te molesta No, no, no Me molesta Que un ex alumno Del Verbo Divino Se cargue Los liceos De clase media Porque no hace eso En su colegio Lo hace con los niños De clase media Eso es lo que molesta Vinter Y lo que molesta Al PC Es que ha ganado Déjame terminar Déjame terminar Porque han bajado Todos los indicadores Han bajado Todos los indicadores Han bajado Todos los indicadores Y estos cabros Jugando Jugando a la guerra Con los niños De clase media Todos estos pijes Crispi Vinter Leiras y Hassel Que estudian En el colegio suizo Que ahora se las da De compañera Se fueron y se cargaron Los colegios Que hicieron la movilidad Social en Chile Y eso es imperdonable Y es lo que están Haciendo hoy día Con el liceo de aplicación Los amigos de Totoro Que tiran molotov Y tú a las dos cuadras Sientes dolor a parafina Tus amigos Totoro Tus revolucionarios De pacotilla Han destruido La educación pública Con el auspicio Frente Amplio Y el Partido Comunista Ustedes son responsables De la regresión Que hay hoy día Y de que toda clase alta Se concentre En los colegios En el sector oriente Eres responsables Eres responsables No se puede hacer un análisis social Ni se puede pensar Políticas públicas O política en general Sobre casos particulares O sea no podemos pensar El problema de la movilidad social Hablando de Da Vinci Chexper O de Barrio No tiene las mismas oportunidades Que existe una educación Para ricos Y una educación Para pobres Porque cuando te inventan Este discurso De la libertad de elegir En educación o en salud Quien puede elegir Es quien tiene billetera Que tiene el recurso Para elegir Entonces la gran mayoría En este país No pueden elegir En que colegio En que liceo Poner a sus estudiantes A su hijo No pueden elegir Donde asenterse En el sistema de salud Y al mismo tiempo Como defienden este modelo Lo que defienden Es el desfinanciamiento Permanente De la educación pública De dinero público Al negocio De la salud privada Entonces por eso Yo por eso creo que Era interesante la discusión De hace como 45 horas atrás Que planteaba Francisco Ruego Respecto a que Hoy estamos peor En la salud Estamos peor en la educación Peor en las pensiones En ese análisis Podemos coincidir El problema es que Tus recetas son un fracaso Porque respecto A las pensiones Que proponen Respecto a las pensiones Que proponen Más AFP Respecto a la salud Y a la educación Más mercado Por lo tanto Más educación para pobres Y educación para ricos Y respecto al modelo laboral Mayor flexibilidad Mayor flexibilidad laboral Que solo va a atentar En contra de las y los trabajadores En este país Entonces las recetas Que ustedes han aplicado Permanentemente Han fracasado Y han llevado A que esta situación Esté como está La presidenta Nos pone en una situación De conflicto Porque el gobierno Que hoy tenemos Fue el que marchó Y se supone Que defendió La causa estudiantil Así que Aquí Podríamos decir Que el caballo De batalla Del gobierno Que era la educación Que era Arreglar el sistema educativo En nuestro país Ha fracasado Muy bien lo decía Paja Al inicio del programa Con respecto a lo que está sucediendo En la comuna de Tiltil El equipamiento de seguridad De tu personal es clave Y Proced lo sabe Hace más de 10 años Se han especializado En la fabricación De chalecos Anticortes Y resistencia balística Con diseños personalizados Y certificados En Chile Por el IBIC Y el IBIEM Según el decreto 867 Estamos como siempre En Proced Muy comprometidos Con la seguridad La calidad Y la satisfacción De tus clientes Conoce toda la línea De productos En Proced.cl Y deja tu seguridad En manos de expertos Ya lo sabes Proced.chile.cl Ahí está Protege tu hogar Empresa o negocio Con láminas de seguridad Certificadas De Euroglass Son totalmente Transparentes Y generan Una barrera Impenetrable Anti intentos De robo O vandalismo Están testeadas Mecánica y balísticamente Y tienen 10 años De garantía Cotiza en SF Atención SF Arroba Euroglass.cl Desde 16 mil pesos Masiva El metro cuadrado Instalado en Santiago O pide O si tú lo quieres También Los puedes solicitar Y puede irse A tu región Ya lo sabes Se puede despachar Protege tus bienes Y tu familia Con Euroglass Que es la solución Y seguimos Con los amiguitos De paz Necesitas importar O exportar Productos Desde cualquier parte Del mundo Y sin moverte De tu escritorio Lía Global Es tu solución Desde la búsqueda De un producto Hasta la entrega En tu bodega Buscando la mejor opción Y rentabilidad Para tu negocio Asesorías Agendamiento Aduanera Logística Y transporte Distribución De carga Y también Los seguros Para esta Ya lo sabes Lía Global Es la solución Logística Que estás buscando Para tus operaciones Internacionales www.liaglobal.cl Ahí ya lo tienen Acá está toda la información Tienes millas aéreas Acumuladas Y no tienes Intención De usarlas En KM Millas Te las van a comprar Al mejor precio Del mercado No esperes más Entra hoy A KM Millas Y véndelas Antes de que La compañía aérea Las elimine Atención KM Millas Aumentó sus precios Para que ganes Aún más Por la venta De tus millas Y recuerda Seguir A KM Millas En las redes Sociales La gente Está votando En el chat Están manifestándose Respecto De qué va a pasar Este 17 de diciembre Para dónde Se va la cosa Para la favor Se va para el en contra Me dicen Bárbara 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 Estoy muy solicitada A ver A Dauno Le molesta La receta Básicamente De la economía social De mercado Que es una cuestión Que hoy día Está defendida Transversalmente Desde la derecha Hasta la centro izquierda Desde un socialdemócrata Hasta un liberal Un conservador Estamos todos de acuerdo En un modelo Más o menos de desarrollo Donde la inversión Privada Ahorro Más inversión Igual crecimiento ¿Cierto? El problema Dauno Es que Tú no tienes receta Tu movimiento No tiene receta Y tampoco Tiene experiencia práctica Porque no han gobernado En ninguna parte Y porque todo Lo tuyo Es teoría Que en la práctica Nunca Nunca se aplica Entonces A mí me encantaría Rebatirte La praxis política De tu movimiento Pero no existe Ya tocará Dale Suerte Vamos a ser años más No sé Amigos Pero esa es la verdad Son hechos concretos Y probablemente no estemos vivos Si es verdad Porque nunca vas a llegar al poder No has llegado al poder Y tu receta En la práctica Nunca se ha aplicado Entonces Qué fácil Es que es criticar de afuera El problema que tengo yo Con los que quieren discutir De forma real Que son los amigos De la izquierda Incluso del Frente Amplio Es que se pitearon Se pitearon A verdaderos movilizadores sociales El Instituto Nacional De verdad A pena Ver que hoy en día Ese colegio Que era el primer faro De la nación No llena sus matrículas ¿Cuántos presidentes Salieron del Instituto? Y pelea palmo a palmo Con la Escuela de Derecho De la Universidad de Chile Que también Es una institución estatal Como la Chile Entonces Mi problema es cuando veo Que por ejemplo El único reducto Donde el Estado Estaba empezando a seguir las cosas Donde se estaban poniendo Correctamente los incentivos Donde estaba el financiamiento Para poder sacar a cabros De regiones De regiones De poblaciones De la pobreza A través de estos famosos Relicidos emblemáticos Este gobierno también Se los pitea Y lo primero que hace En la primera ley De presupuesto a la nación Es querer bajarle el presupuesto ¿Saben por qué? Porque simplemente Venían del gobierno de Piñera Si eso no es Sobre ideologización De un sector político Que no está dispuesto A poner los intereses De los ciudadanos Comunicorrientes Por sobre sus intereses Mezquinos políticos Yo digo que esa generación De políticos De frente amplio Está cagada a la cabeza Yo los quiero llevar ahora Al proceso constitucional Porque recuerden Hay gente que está definiendo Su opción A través del chat Y la votación Tenemos algunas plaquitas Que queremos compartir Vamos Euge por favor Acompáñame Cuatro Tres Ahí está Mire Comisionadas Alejandra Kraus De la ADC Y Natalia González De la UDI Hacen públicas Sus opciones Para el plebiscito Constitucional Obviamente En este caso Sería Alejandra Kraus En contra Y Natalia González A favor Vamos con más UDI llama a votar a favor En plebiscito Para eliminar El legado Que tuvo el octubrismo Usted ¿Cómo? Sí En el fondo Lo que plantea él Es que terminar con el octubrismo Es salir del entuerto Constitucional Claro Pero en el fondo Para terminar el cuento A eso se refiere la nota Extensión de contribuciones Paridad y expulsión De migrantes Las normas Que pasaron A la comisión Mixta La comisión mixta Se terminó de votar hoy día A eso de las 11 de la mañana Cerca de Tengo anotado por acá 210 Observaciones Que venían Del grupo de los expertos ¿Cierto? Eso se comenzó a votar Hay 31 Normas Que ya están claritas Que tienen que pasar A comisión mixta La comisión mixta Está formada Por Personas del mundo Del consejo De consejeros Que fueron elegidos Por todos los ciudadanos 6 y 6 Y 6 del mundo De los expertos No está claro Cómo se van a elegir Los 6 Que vienen del mundo De los consejeros Pero ese es otro Tinglao Temas que sí van a estar En la mixta Voy a nombrar algunas Contribuciones La exención de contribuciones A la primera vivienda familiar Después El tema este De los inmigrantes Que es lo que busca La norma plantea Es expulsar A los inmigrantes En el menor tiempo posible Aquellos que entren De manera ilegal O por pasos No habilitados La cláusula de conciencia También institucional Son temas que estarían Yendo a mixta Algo que tenía que ver Con el estado de sitio Que era frente a una amenaza Terrorista Poder decretar estado de sitio De manera automática Ahí también No se llegó a acuerdo Por eso estaría yendo a mixta Entre otras cosas Estoy nombrando Y la posibilidad de reelección De manera indefinida De aquellos que postulen A cargos públicos En regiones En comunas Es decir por ejemplo Los alcaldes Siempre y cuando Que se cambien de comuna Estos son algunos De los temas Que tienen que ir A mixta Y esa mixta Ya sería como El último proceso De debate Vuelve al consejo No claro Pero es el último proceso De debate Vuelve al consejo A ser votado Sí En la diferencia Vamos ¿Qué tiene que decir usted? Mira a ver Esto Yo lo quiero dejar bien claro Para la gente Que no está viendo su casa La última decisión Respecto a cualquier tipo De norma Que en este momento Se está discutiendo Siempre le va a corresponder Al consejo constitucional Y tiene que ser aprobada Por tres quintos Lo que va a hacer En este momento La comisión mixta Que son seis y seis Efectivamente Que los va a designar Yo creo que por mayoría Simple de cada uno Los órganos Va a proponer nuevamente Norma Al consejo constitucional El debate de fondo Que vamos a tener En estas próximas semanas Es si ese rechazo De la norma Que eventualmente Plantee la comisión mixta Va a revivir la norma Ya aprobada Por el consejo constitucional En primera instancia Porque revisando Las normas de modificación Constitucional De este proceso No hay norma explícita Respecto de eso Entonces se viene Un meollo jurídico Que no es menor Porque lo que va a hacer La derecha Creo yo Y lo que tenemos que hacer Como derecha Es defender aquellas normas Que desde el consejo constitucional Que hoy en día Si detenta la soberanía Del pueblo Porque se le delegó A través de una elección popular Es respetar la decisión Primaria de este órgano Como cual es En el caso de la mixta De la fija Por ejemplo Yo diría que debería revivir La indicación Que se presentó en su momento Y que ya fue aprobada Por el consejo constitucional De eximir del pago De contribuciones A la primera vivienda Que es la vivienda familiar Si que tenga o no tenga Norma transitoria Es otro tema Pero debería revivir Creo que también debería revivir La norma de expulsión Inmediata de aquellos inmigrantes Que hayan entrado de forma ilegal Al país O por pasos no autorizados ¿Y saben por qué Barbara? Porque cada constitución Es hija de su propia historia Y en este momento De su tiempo De su tiempo Y en este momento Lo que estamos viendo Es que las familias chilenas 2.2 millones de personas Como muy bien nos decía El profesor Poduje Hace un par de programas Pagan contribuciones En Santiago Y no son súper ricos Porque los vecinos De Santiago Centro También pagamos contribuciones Porque los vecinos De Santiago Centro También estamos Hasta la coronilla Con la delincuencia Que hemos importado De otros países Como el cliente de Aragua Y esa realidad Tiene que quedar reflejada En la constitución Y para que podamos Tener una constitución Que refleje los intereses Reales de la sociedad chilena De tener mayor seguridad Esas normas Se tienen que aprobar Yo espero que mi sector Se la juegue Y que con eso Hagamos una campaña Porque estoy convencido Que el 17 de diciembre Con esa norma La damos puesta Y ganamos A favor A ver Por acá me voy Usted decía Que pagan los más ricos Las contribuciones ¿Usted paga contribuciones? Yo pago contribuciones Evidentemente ¿Usted es de los más ricos? Pero lo primero ¿Es de los más ricos usted o no? Vida culet Pero paga contribuciones No me voy a todo Calificar Pero evidentemente En un país Que tiene la mala distribución Pero permíteme ¿Todo comuna? ¿Como una? ¿Nuñoa? Yo vivió en Recoleta Yo vivió en Santiago Es que no solamente Vida cura ¿Te das cuenta? No, no, no Si Yo quiero partir Planteando respecto Al proceso constituyente Que la discusión Que se trasladó Esta última semana A la comisión de expertos Ha marcado claramente La falta de voluntad Y la incapacidad De la derecha política Del país De buscar un espacio En el que se busque Un acuerdo más transversal Que sus propias lógicas Identitarias Y de extremismo Que se han reflejado En este texto constitucional Efectivamente Ya la cantidad De indicaciones Que fueron rechazadas En ese proceso Hacían que el texto Constitucional quedara Absolutamente marcado Pero ustedes rechazaron A la izquierda El partido comunista Particularmente rechazó La mayoría De las temáticas Y las enmiendas Que venían Del consejo de expertos De tal nivel De tal nivel de retroceso No solo respecto Del texto Que aprobaron Los expertos Sino que incluso De normas vigentes Que para las fuerzas Progresistas De izquierda Se vuelve inviable El partido comunista Ustedes están deudados Hasta el cuello A lo mejor por culpa De las contribuciones Atento Elimine las deudas Que no puede pagar Con los abogados De expertos Aquí en el tema De las quiebras Estoyenquiebra.cl Se llama Toda acción Toman ellos la acción No dejes que esto Sigue creciendo Escanea el código QR Y comienza el camino Hacia tu tranquilidad Que los honorarios De estoyenquiebra.cl No sean un problema Llámalos y juntos Encontrarán Las facilidades Para que puedan hacer Borrón y cuenta nueva Ya lo sabes Visita para tu tranquilidad Estoyenquiebra.cl En Raystock.com Encontrarás La cartera de inversiones Inmobiliarias Más rentable Del mercado Los asesores Expertos Están en Raystock.com Te guiarán En la elección De tu próxima inversión Así como en el proceso De tu crédito hipotecario Escrituración Y administración Más de 2.000 clientes Respaldan el trabajo De Raystock.com Pide tu asesoría A costo cero En www.raystock.com Y comienza a proteger Tu futuro Y el de Tu familia Continuamos Olvídate Para siempre Pero para siempre De llevar el auto Al mecánico Agenda en Autoexpertos Y ellos Se encargarán De solucionar Todos los problemas De tu auto Ocupa tu tiempo En lo que más te guste Agenda online La mantención De tu auto La revisión técnica O el lavado A domicilio Entre otros servicios Conoce más En www.autoexpertos.cl Y lo tengo acá Miren por favor Esto de verdad Es una joya Es el Motorola Racer 40 La joya De verdad Tiene una pantalla Externa Espectacular Es la externa Más versátil Y grande En un plegable Puedes ver Más Y hacer Todas las actividades Importantes Sin necesidad De abrirlo Corre en todas Tus apps favoritas Puedes jugar En la pantalla Además En la pantalla externa Con una gran frecuencia Y actualización De hasta 144 Hz Y más de mil millones De tonos De colores reales Compra el tuyo En motorola.cl Con descuento Adicional Si es que Usas el código Que nosotros tenemos En moto Sin filtro Así de fácil Ay Magdalena Ya tenemos que comenzar A despedirnos Chicos Hoy día Cerramos Sin filtro Nos tenemos que Comenzar A despedir Aquí Se para No yo solamente Voy a decir que Precisamente el argumento De Carlos Para mi es suficiente Si a Carlos no le gusta A mi me gusta Yo tengo disposición A buscar acuerdos Contigo Magdalena Es que es difícil Con los comunistas Nunca ha habido democracia Con el comunismo Nunca ha habido democracia Solo un detallito Para cerrar Solo para que recordemos Escuchando a la comisionada Krauss La comisionada Krauss Dice que ella va a votar En contra Y dice que va a votar En contra Porque este texto Que se propone ahora Del cual ella fue Comisionada experta No reúne las condiciones Adecuadas No es técnicamente correcto Bueno yo quiero recordar Que la comisionada Krauss Si encontraba Técnicamente correcto El mamarracho Para que lo tengamos claro Voto a favor Del proceso anterior Tema en discusión Sigue el debate Constitucional Pero nosotros Tenemos que despedirnos Hemos llegado Hasta el final Gracias a toda la comunidad De Sin Filtro Gracias a la gente del chat Y gracias también A todos aquellos Que me permitieron Acompañarlos Durante esta última semana Gracias por permitirme Entrar a su casa Y acompañarlos Durante la noche Junto a todo el equipo De Sin Filtro Que sin duda Van a seguir Con todas las ganas Buscando Regresar a acompañarlos Gracias a todos ustedes También Los valientes Que han venido Hasta Sin Filtro Chao Nos vemos Nuevo Motorola Razer 40 Ultra Encuéntralo en Motorola.cl Todo lo que buscas Del mundo automotriz Está en Melwich Visítanos en Melwich.cl Proceg Chalecos anticortes Y de resistencia balística Deja tu seguridad En manos de expertos Euroglass Láminas certificadas De control solar Y seguridad Para tus ventanas ¿Necesitas un auto? Arriéndalo en Simples pasos En la app Delolocar O en lolocar.cl Facturas sin pagas Recupera tu dinero Con cobranzaonline.com Si no recuperas No pagas Agenda online El arreglo De tu auto En autoexpertos.cl Estoy en Quiebra.cl Libérate de tus deudas Y haz borrón Y cuenta nueva Vende tus millas aéreas Acumuladas en KM Millas Cotiza el valor De tus millas En www.kmmillas.cl LIA Global Experiencia En comercio internacional Y logística integral Centro oftalmológico Red Laser La solución A tu problema visual En Santiago Talca Y Concepción Reistock.com La cartera De inversiones Inmobiliarias Más rentable Del mercado Visítanos en Reistock.com Mientras Algunos te avisan De robos En Te Observo Los evitamos Revestimientos Revestic Piensa inteligente Construye inteligente Conoce más En revestic.cl Automatiza Tu proceso De cobranza Con Doomin Y recibe Tu dinero A tiempo www.doomin.com PeopleWork Somos la solución digital Para la gestión De personas Conversemos En PeopleWork .cl Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive De Marley Coffee Presentaron Sin filtros Cosmic Cosmic Si